¡Suscríbete al canal! Al final, Atenas ganó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Atenas? Martín está escuchando un audio de... Yo no sé si tengo que hacer el programa hoy. Espera, Atenas. ¿Atenas de Córdoba? No, Atenas de Roma. Los que recién se suman, estamos por arrancamos. Todavía no arrancamos, les aviso. Porque te dicen que es desordenado todo y al final... Es que esto va a ser desordenado siempre. Si buscan un orden, vayan a ver otro streaming. Eso es verdad. Y está bueno porque no hay muchas opciones hoy. No, pero aparte, Cami, ¿vos pensás hacer ordenado esto? No. Me voy ya a la mierda. No, no te vayas. Pero me voy ya. Lo vi un poco desorganizado. Lo que no está organizado. O sea, no es que hay algo organizado y se destruyen el camino. Es como cuando hacíamos los shows y decían... Les hace falta un poquito de orden. Y si les andaba bien porque no era ordenado... Estamos haciendo... Nos gusta que no tenga orden. ¿No te nos gusta ordenar, chicos? ¿Por qué la gente siempre tiende a eso, no? A... A... Y cuando lo... No, no, pero pará. Cuando lo ordenas, te dicen... Y nos pasó. Y nos pasó. Y mira. Y te lo voy a decir así. Te lo digo acá. Cuando dijimos, bueno, armemos bloques bailarinas, bloques bailarinas. Ahí venían. Lo vi muy estructurado. Me pareció... Dale, culiao. O sea... Lo ordena y no le gusta. Lo ordena y no le gusta. Claro, ahí está. Nos parece que dicen muchas veces culiao. Y bueno... Sabemos que nos pintan. Muy desordenado. Ahora son muy ordenados. La gente quiere ordenar. Malo. Y después su casa, ¿cómo está? Desordenado. Ah, y va. Ah, porque en casa de Herrero... Cuchillo de coso. Claro, boludo. Venía a nosotros a querer venir a decir como si fuese qué, ah. Primero muestrenme cómo tienen ordenada la pieza. Y después venganme a decir... Es más, para mí sé como que tendría que ser, por ejemplo, la foto de perfil de Instagram de cada uno. ¿Cómo? Tendría que tener una foto de cómo tener la pieza. Todos los días de la mañana. Tendría que cambiar la foto de perfil y mostrar cómo está tu pieza. ¿Y querés que te diga una cosa? El baño. Sí, comparto. ¿Por qué no? Porque el baño tiene detallitos. La pieza puede ser un caos. Vos el baño decís... Yo, por ejemplo, mi baño ordenadísimo. Pero hay un trapo de piso en el piso. Puedes decir, ah, mirá cómo ordena el cosa, pero hay un trapo de piso. Por mí solo, yo puedo juzgarte el baño. Por ejemplo, en mi casa caga el pipa. O sea, el pipa va y te deja otro baño. ¿Me entendés? Porque digo, la pieza es como no creo que... Claro, claro. Va y se acuesta en tu cama. Ya entendí lo que dijiste. Es como... O el baño y tu pieza. Si vos la pieza la tenés ordenada, sos vos. Claro. El baño pueden ser los que vienen. Claro, vos yo a tu casa y me echas un desorden o todo. Porque yo, cuando cago, me agarro de todos lados. ¿Nunca te pasó que se di mal de la panza? Y te pones así y te empiezas a agarrar luego. No, pare. O haces fuerza con la pared así. Pare, pare así. Esto. Que una cosa que... Uy, qué momento de vulnerabilidad que es ese, ¿no? Una cosa que vos dijiste una vez y yo dije, no lo había llegado a procesar. Me culé tu prima. Parado con el mismo. Que yo sentía que era cuando... ¿Viste cuando te golpeas? Muy sutilmente un huevo. Que pasa un ratito y te empieza a venir el dolor hasta la cabeza y te deprimís. Sí. Bueno, vos una vez lo dijiste con cierto momento cuando uno va al baño. ¿Qué es? Te sentas y cuando ya fuiste la tercera vez, empezaste a querer separar. ¿Por qué tuve hijos? ¿Para qué me dediqué el humor? Sí, te replante la vida. Me hubiera quedado en venta. Es como cuando... A mí me pasó cuando era más chico y me iba a jugar al casino. Y perdía y volvía y decía, ¿por qué cago esto? Porque... Imagínate con cagadera. Para mí el momento más vulnerable de una persona es cuando está cagando. Sí. No. O sea, porque ponele, vos te estás bañando, mal que mal en ese momento... La pilotea. Te podés defender. La pilotea, la pilotea. Pero como vos estás cagando, te abren la puerta. ¿Viste esos culos que ponen el inodoro acá? Y te ponen la puerta a seis pasos y vos decís, Tendré que ver el inodoro con un estropajo para estar ahí teniendo la puerta, ¿me entiendes? El dueño de la casa tendré que estar al otro lado de la puerta. Que no entre nadie, boludo. Si pone el inodoro... Que te hable, vos estás así culo. O sea, creo que es la imagen más humillante que puede tener uno, digamos. Esos baños nunca tienen pasador. Nunca tienen un pasador que vos decís, bueno, estoy lejos... Sí, es clave. No puede. Pero para mí... No puede no tenerlo. Claro, yo un agregado de lo más humillante del inodoro, para mí el bidés... Si te agarran con la chapoteada... Sí, sí, sí. Con ahí el... Con el, con el, con el... Porque vos ponele, estás ahí con el celu cagando. Si le chapoteé como que... Pero ese, el pi, 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 pi ahí... Voy a decir, no, boludo. Haciéndolo, así estás... A mí me pasa... Espera, no sé si nos estamos ahondando mucho en el tema, pero ponele. Vos te vas a la... O sea, cagaste, ¿no? Tú, haces la pasadita al otro, larga el chorro. Vos... O sea, ¿jugás con el chorro para que vaya limpiando o mano? No. Yo le hago la chapoteada, va. Pero jugá en un momento, porque viste que vos cuando el chorro... ¿Viste? Viste que... El chorro... Pará. El chorro es como el... Como un dedo. Cuando tienen compresor en una casa, no me quedo ahora. Claro. Hay un momento que vos vas moviendo hasta que decís... ¡Ah, mirá! Que toque el nervio justo. ¿Qué es ese nervio que tenías? Ahí está limpiando. No sé si limpio, pero está bueno. No sé si limpio, pero acá me quedo. Pero si yo, por ejemplo, me pasa con mi hija, que tiene tres años y medio. Y cuando me toca la puerta del baño, si yo estoy en el inodoro, le abro y le digo, ¿Qué querés? Estoy que se tocando. Ahora, si estoy en el bidet y siento papi, digo, la puta que lo paga. No. No. Pero aparte, como que te condiciona mucho el tipo de bidet. No, Juan. Sí. Yo por ahí he ido a bidet, que vos te sentas y viste que hay algunos que le tenés que dar como hasta el fondo, depende de cómo lo abre, digamos. Y hace como... ¿Me entiendes? Que son unas perforadoras. Julio, tenés que tener un cartel que abre. Apenas arranca. Sí. Para mí el problema son los que arrancan despacito y de repente disparan. Porque te hace creer que sí. Porque el que arranca fuerte, voy a decir, ¡epa! Listo. Pero el que arranca despacito, voy a decir, ¡ah, está bien este! Y la antesala de la depresión, cuando hace... Y hace el agua... Ahí te va a decir... Sí, sí, sí. Que ahí sí, ahí. Ahí, porque ahí encima... Te voy a decir, ¡listo! Ok, no me lavo. O con lo que se lavo, se lavo. Y va, te querés secar... Y si tenés perdido en el culo, voy a decir, ¡trr! Ahora me tengo que sacar todos los costos del culo. Y como que voy a decir, ¡oh, yo venía a hacer caca! No más no venía todo este escándalo. No me querés limpiar. ¡Claro! O sea, pero el problema del... Y así como hace el epachi, ¡no me voy a limpiar! Le digo, ¡gorda! Pero hay que limpiar. Si no me quiero limpiar, ¡eh, no te limpies! Y encima, claro, pero aparte, ¿qué limpia? No, porque la higiene... No, aparte me dice... Le digo, ¡sécate! No, esa se pi no se seca, no sé por qué no le pinta. Le digo, ¡sécate, gorda! No me voy a sacar. Le digo, ¡gorda! Pero vas a tener pi... ¿Qué me importa? ¡Chao! Cuando sea grande te va a arrepentar. En algún momento te va a pasar. Ahora haces lo que quiero. Pero cuando sea grande y tenga novio, ¿qué le va a decir? Si no, mirá. Una infección de algo y lo vas a tener que prender. Quiero tocar el califactor. No, no, no. Bueno, tócalo. O sea, usted te quema y ya está. Mal. ¿Qué aparato traición en el video? ¿A qué le arranca esto? ¿Sabías que el video va al revés? ¿Ah? ¿Sabías que el video va al revés? ¿Al revés de qué? ¿Entendés que no tiene lógica que vos estés manejando las cosas? No, que lo tenés que prender primero, antes de subir. No. El video, si vos lo tenés así, te sentás en el video y manejas como un videojuego, boludo. Caliente, frío, caliente, frío, caliente, frío. Estoy en Estados Unidos. O eso también es clave. Claro. O sea, nunca me puse realmente a racionalizar de que... Bueno, el día de hoy no lo sé. ¿Cuál es la caliente y la fría? Bueno. Yo sé que hay como una convención de que un lado va a una y luego va a la otra. Pero nunca me detuve realmente a decir, a ver cómo es. Nadie. La izquierda es la caliente y la derecha es la fría. Ok, estamos claros. Nadie lo hizo nunca. Incluso hay veces que está puesto F, C y está puesto mal, porque lo arma normal. Sí, sí, sí. Pero si vos el vide te sentás de frente, vos pensás que el vide generalmente el pito está afuera. Sí. En cambio, si vos lo hacés al revés, estás sentado adentro, todo sale ahí, lo manejas acá, ¿nos sentamos al revés en el vide? ¿Nos sentamos al revés? Sí, vas a presidir por un montón de cosas. Y hay cosas que son, puede estar años, años. Y en casas ajenas no te vayas a querer confundir cada anilla. No, pero para mí en todas las casas, yo en mi casa todavía no sé bien… Sí, a mí no me gusta porque… Yo siempre no sé por qué… O sea, bueno, si vos prendes en teoría para tu cabeza prendes la fría. Sí. Y sentí que empieza fría, tibia, tibia… Yo siempre me quedo hasta que me quemo, ¿me entiendes? O sea, nunca… No sé si nunca lo quise, no me di cuenta todavía de que me tengo en 15 y ya sé que va a salir caliente. Para mí esa es la traición del verano. ¿Nunca te pasó en el verano que abrís la agua fría y sale caliente? Entonces, si bueno, está saliendo caliente, va a salir fría en algún momento. Eso es verdad, abuela. Eso es para echarla largo y profundo. Sobre todo profundo. No, porque posta. O sea, a nadie se le ocurrió regla eso, culión, para que no te sorprenda el… O es porque uno tiene una casa fría. No, para mí está el… No hay científicos trabajando en el vide. No hay científicos que digan, che, hagamos un vide que sea estándar para todo el mundo. ¿Cómo puede ser que sean tan distintos todos los vide? Sí, te voy a tirar una, porque la tengo muy reciente, en Brasil. Esta, aquí. Tienen la… ¿Viste lo que está en las duchas que vos la podés hacer? ¿La que hace así? No. No, esa no me gusta. A mí tampoco. Porque me da la sensación que cada uno… Para mí… Para mí hay una mala perdida que queda allí. Y aparte está como muy cerca del objetivo. Sí, sí, sí. Me pone un poco nervioso. No hay… No hay… Y si me agacho un poquito, ¿qué pasa? Y si no uso la tabla… ¡Ahí se me caigo! No, pero este es como… Viste que vos por ahí tenés la ducha, ducha normal. El pico abajo. Y tenés la guadita acá que está colgada… El duchador, sí. Un tuki-tuki. Bueno, tienen de eso, no con forma de duchador, sino con… Es como una pistola… Sí, boludo. Y así… Bueno, escucha esta. Está re bien. Yo les voy a… No sé por qué voy a contar esto, pero les voy a contar. A mí cuando me operaron de la fístula… Cuando Camilo dicen, no sé por qué voy a contar esto, es porque tiene que ser muy grave, porque el otro lo cuenta de… No, porque… Es así. Cuando me operaron del culo… Espera, te hago una paréntesis. Hace poquito me pegué un cagazo, pensé que tenía una fístula culpa tuya. No, boludo. O sea, no que la fístula era culpa tuya, sino que dije… Dije, esto tuvo Camilo, y no era otra cosa. Bueno, cuando vos tenés una fístula penal, te sale como una… se le dice hemorroides vigía. No, yo me acuerdo de eso, boludo. Hemorroides vigía, te sale como un… Mini Esquilitor y el culo. Ahí el hemorroides. Sí, sí, sí. Acabé para hacerlo. Pero aparte la forma… Acabé, comé picante. Es como que eso sale… Che, chico, hay una fístula… Por si no se dieron cuenta, ¿entendés? Pero es una forma de… es como un mini pito, una cosa rara. Lo revía ahí, el hemorroides. Yo tengo que limpiarme el culo para arriba, para abajo, para el costado, para el otro lado… Oh, yo me acuerdo, boludo. Me limpio para un lado, salí intacto. Vuelvo del otro y hace cuenta que nunca hice nada. Y yo decía, ¿qué pasa eso, mi culo? Y bueno, tengo como ese problema. Que me lo tengo que operar de vuelta y no te voy. De vuelta, yo también… O sea, me lo tengo que sacar a eso. Se me dijo, no, después te voy a ir y te sacas. No voy nunca más con el dolor que pase. A mí me pasó que me dijeron, tenés que chupar menos. Tienes que chuparme la si querés volver. Y ahora tengo que volver a… Quieres volver y chuparme la si no no venga más. No hay que ver. El médico se iba a la bota. El peor protólogo. Vos que no querés estaría más de morrer, me lo tenés que chupar. El peor protólogo. El protólogo. Claro, esa es una palabra que los nenes no la usan. Porque si no, diría un protólogo. El potólogo. ¿Por qué un nene va a decir protólogo en algún momento de su infancia? Porque generalmente cuando vas al protólogo ya tu hijo es grande. ¿Cuáles son las palabras que nunca usan los nenes? Protólogo. Pinchilo. No, pero pinchilo lo pueden decir. Lo pueden decir. Sí, protólogo no saben qué… Dice el ejército que estaba cambiando el pacho y dice, me voy a poner en bola y me voy a ir a la bosta. ¿No quiere decir? Dice, me pongo en bola y me voy a la bosta. Digo, me escucho hablar bien. No sé, soy yo. Me pongo en bola y me voy a ir a la bosta. Imagínate en el jardín. Yo siempre pienso que las cosas que dice en mi casa… Después va y le dice en el jardín. No, porque en realidad estaba descambiando. Me pongo en bola y me cambio y me voy a ir a la bosta. Que pará, protólogo, alguna palabra. Próstata. Próstata también a un nene. La pótata. ¿Cómo lo diría un nene? Póstata. Es verdad, diría próstata, boludo. Pará, porque claro, próstata a un nene nunca diría. ¿Ciático? Claro. ¿Qué, pero es ciático? ¿Por qué soy chino, culo? Soy chino sin hora, culo. Ah, me duele el ciático. Me lele. Me lele. Mi sushi, mija. Me lele. Eso me ocurrió ningún nombre en chino. ¿Cómo es un nombre en chino? Chulí. 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 Un buen nombre. Ah, mira, ahí la gente puede aportar, boludo. ¿Qué tal gente? Osvaldo dijo próstata. ¿A qué hora arrancamos esto? Osvaldo. ¿Qué hora era cuando arrancamos, chicos? No, ¿a qué hora arrancamos? No. ¿Ya arrancó? Ya está metidazo acá. No me digas. Con el video ya encontraste el lugar. ¿Se lo desayunó? No me digas. El Osvaldo me dijo que venía hoy. Me dijo que sí, después me dijo que no. No me acuerdo, la verdad. ¿Ves que ahí tenés? A vos te avisa cuando no, a mí no me avisa cuando no. Yo te decía, bueno, va a estar los Osvaldo acá. Trae los Osmitos. ¿Vino alguien hoy acá o no? Sí. ¿Qué pasa un rato o no? ¿Cuánto charlamos? Siento que charló como 2 horas. Capaz, pasa que está bien. ¿Fue largo o no? Pero no hace tanto que estamos, boludo. No, hace... ¿Cuánto? Entendí 4 minutos. Dije, Julio, qué rápido hablamos. No, 20 minutos, boludo. Me parece una barbaridad de tiempo. Y un montón. Sobre todo por los tiempos de las redes. Vieron que los tiempos de las redes son distintos. Sí. ¿La que hay que mover? No, del auto. ¿El mío? ¿El mío? ¿El mío? ¿Por qué, Julio? De paso, hay que ponerle me gusta. Ah, y hay que ponerle me gusta al... Los que están conectados, pónganle me gusta al video de YouTube. Los de Twitch, suscríbanse. Pero los de YouTube, pónganle me gusta al video. Y también suscríbanse a los de YouTube, porque por ahí están, por estar. Ah, sí, claro. Sí puede. Pero... Para que nosotros queremos que entre el... Sí. A mí se me ocurrió también charla de... 20 minutos es mucho. Dice... 20 minutos es un cuarto de lo que duro, duele... El baño. El corazón. Vos sé que ese corazoncito en YouTube... Mateo, ¿podés hablar con YouTube de decirle que el corazoncito ese está mal, boludo? Está mal puesto, boludo. Sí, porque te tapa... Te tapa parte del texto. Sí. No quiero contarte lo que haría con tu boca. ¿Por qué apareció el calculado en la compu, Julio? ¿Qué tal? Espera que no sé si me pagaron esta parte. Ah. Lo que pasa es que había escrito con Lotto también le ando. Dice... 20 minutos es un cuarto de lo que duero en el baño. De lo que duro en el baño. Está bien. A ver, chicos. El pipa. El pipa. El pipa. El pipa. Pero aparte, si vos lo llevas a distintas cosas, en el sexo, 24 minutos... Perdón, no. Me estoy debiendo. Pero dice... De lo que duro en el baño. Sí. Guarda con esa frase. Vos decís que fue metafórico de duro, de duro, de duro... Pero mirá que loco, ¿no? Porque viste que el durazno como generalmente se va al baño. Y ahí está lo que duro en el baño. Lo que duro el duro en el baño. Pipa. ¿No? ¿Qué estás queriendo decir? Es como lo que... ¿No estás queriendo decir Drogones? Mirá. Saludos desde Morro, Sao Paulo. Qué lindo, Lotto. Oh, no conozco, pero vos me dijiste siempre que es muy lindo. No sabes, Camilo. Vos vas a cada porón de Brasil, vos. ¿Ah? Vos vas a cada porón de Brasil y nunca fuiste morro, boludo. No, boludo. Yo he conocido lugares lindos. A Río vas, culiados. Oh, me parece muy lindo a Río, boludo. Pero tenés que ir a Morro, boludo. Es que yo no soy eso de que... Oh, me subo a la montaña. Mirá, qué paisaje. No, pero esto no es... Mirá, me subo en la playa ahí, mirando el mar. No, esto no es montaña, es todo playa. La diferencia con Morro, ¿sabés cuál es? Que viste que en Brasil en todos lados anda a seis de la tarde, ya la playa no puede pisar. Sí. Bueno, acá son las doce de la noche y estás sentado en una mesa tomando birra en un bar con el pato en la arena. A las doce de la noche. Oh, qué lindo, boludo. Y lo que sí, no se te ocurra, culiado. No se te ocurra ir con chicos. ¿Cómo que hay que reclamar? No. Bueno, chicos. No, no, aguantá. ¿Se van a quedar acá hasta que volvamos? No, aguantá que ponle onda a la Pachu tenga... Nada, es para más en pareja con amigos, digamos. Pareja, amigos, así. No, yo estoy en plan de que cada vez que salgo tengo que salir con familia, boludo. No, no, bueno, pero cuando se hacen más grandes ya se los puede dejar a tu hermana, a tu vieja. Sí. A un asistente social. Un juzgado. Claro, algo así. Pero onda, la Pachu con siete y el Lolo con cinco, ¿está bien la edad? ¿Cómo? Sería la Pachu con ocho y el Lolo con cinco. ¿Con cuánto? Ya se los puede dejar a tu vieja. Sí, sí, pero aparte hay que padecer a mi mamá. Un nene con seis, muere mi vieja. Tu hermano, capaz que no te vijan tus hermanos. Sí, sí, pero es difícil. Igualmente, yo digo por ahí, le decís el Ligirio, che, no vayamos, la próxima vez le digo, mitad con los chicos y mitad solo. Pero no sé si me gustaría tanto. No, ¿sabés cuál es la bocha? O sea, capaz que el primer día le pasa a Obama, y el segundo le digo, qué culo que soy. No, la bocha es, yo tengo una amiga que lo que hizo fue... Que los cuides. Qué niñera. Pero yo tengo... Y justamente me estoy dedicando a eso. Mirá, acá tengo la foto de la chica. La bocha, déjamelo a mí. Pero vos vas, lo que hizo fue esto. Se fue a Europa, se fue a ponerle un mes. Veinte días estuvo, la llevó la madre. O sea, fue con el hijo y la madre y el esposo. Entonces, hacían planes que eso, y en el hotel, en la playa, que eso, se quedan con la abuela, el pibe. Sí. Y los últimos diez días se volvió, la mandó la abuela con el pibe en avión, y los últimos diez días estuvieron solos. Entonces vos decís, te vas a Brasil... Sí, pero no dejes de ser un plan raro. Nada más, vale. Te vas con tu suegra, que puede ser piola o no. Pero, culo, no te podés ir nunca más. Solo. Y por un tiempo, en teoría, no. Pero tres añitos, culo. Sí, sí, no, no. A ver, comparto plenamente. Pero te quiero decir... Ahí anda morro, ahora no. O sea, prefiero irme a la sierra solo, que si me agarra el culpado me vuelvo. Claro. Ah, está en Brasil. Me está dando el culpado y me sale caras o algo. No. Lo que sí, a morro anda cuando podés viajar solo. Sí. ¿Por qué? Porque a mí me gusta escabear, pero no escabio mucho. No sé si se entiende. No, me gusta escabearme y no me gusta escabear. Pero no es tanto de escabear. Es, vos decís, voy a cenar a las diez de la noche, me siento pata en la arena, mesa, en el momento en el país, esto que estamos diciendo es una locura. ¿Por qué están ahí diciendo qué les pasa esto, Julio? Pero, digo, te alarga... No, poné las patas y cualquiera te va al río, Julio. Te alarga las vacaciones. Es como que Brasil tiene una cosa de que vos a las cinco o seis de la tarde se acabó la playa. Sí. Acá no, acá sigue, sigue, pero no tenés que con pibe. No, 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 no. No, no, con pibe no. No, no, no. El domingo que viene estoy firme y con burger a la parrilla. Mirá. Sí. ¿Te acordás que Losbaldo... Lo prometió. Le voy a contar a la gente que está conectada. A los otros no, porque no están. Claro. Pero una vez Losbaldo dijo, voy al teatro, estábamos en el Teatro del Sol. Fue al teatro, se fue a la terraza y hizo la hamburguesa de plan B. Uy, sí, me había re olvidado. Y nosotros teníamos dos funciones y entre, terminamos la primera función y bajó de la terraza con toda la hamburguesa cada una que le... Está loco. Qué rica que es la hamburguesa cuando tenía hambre, voy. Está loco Losbaldo, voy. Sí. Y tiene que probarla de plan B porque... Sí, coincide plenamente. Hay una que no me acuerdo de hablar hace un montón porque cada lugar que vivo, Losbaldo está lejos, voy. A ver, pero ahora... Ah, ¿dónde estás ahora? En el Alto de Alverde. Y no está el curioso en el Alto de Alverde. Quiero abrir... Quiero abrir un plan B en el Alto de Alverde. ¿Te prendes? No tengo ningún kilo para vos, ¿sabes? Me hace falta un inversor, ¿no? Qué buena remera que tengo, Julio. Me encanta, Julio. ¿Cuál es esa? Es la que usa Messi. No, la otra vez tenía la... La vi porque soy muy fanático de la página de Adidas. Pero esa no es la de que usaba Messi y ponía el contenido de 16. No, es que esta es como la Adidas Retro, pero por ejemplo, la última, mirá. No me quiero equivocar, que la gente no me deja mentir. La última conferencia de prensa que hizo Scaloni, que no me refiero a este señor terminó el partido, sino la anterior. Claro, claro. Tenía puesta terremera. ¿Crees que me va a dar? Pero, boludo, es porque esto es... A mí me pone... Dame un segundo. Conferencia... Conferencia de prensa Scaloni. Esperá. Oh, boludo, qué... Qué domingazo. Que no lo tendría que estar haciendo solo, lo tendría que estar haciendo usted, más que Julio, buscáis conferencia de prensa Scaloni. No, es que no tenemos ninguno que se dedique a eso. Scaloni no, le derramo. No hay ninguno acá que no está buscando contenido o algo así, hay que contratar eso. No, espera, Scaloni. Conferencia de prensa Scaloni. Boludo, qué cantí gente que elabora atrás de esto, boludo. Mal. Yo pensé que era más barato todo. Porque encima... Que aparte de todo está diciendo, estos dos Julián sentados ahí, no saben lo que es, no saben el tamaño de los Julián. Es un call center, boludo. Si entra la AFIP acá, ¿sabes qué? Se arma un botón, todo... No es esto, no. No era AFIP lo que quise decir. Perdón, AFIP. Quise decir, viste lo de... No, ni nadie quisiste decir. ¿Cómo sabe eso que entran y dicen no de todo el trabajo de esclavo? El... Policía. Pará. Pará. ¿Cuál es el de cuando tenés, por ejemplo, onda una familia coreana haciendo... No lo quería decir. En el sótano. No sabía qué colectividad decir para que no quede todo mal. No, siempre... No, pero si usted en chino también, viste. Los coreanos, los coreanos. El coreano es así, boliviano, peruano, cosas así que mal. Sí, no. Pero ¿cuál es coreano? No va a saltar. No va a saltar un chino. Si está bien, yo te enojo con ellos. Sí, eso es que empezás así, boludo. Uh. Busca colectividades. Que se enojen con nosotros. Colectividades no susceptibles. Sí. Por ejemplo, para mí, China y Corea es una colectividad no susceptibles. Sí. Que de última... El de Angola tiene unos traumones. Sí. Pero vos decís China y de última decís, bueno, tenés los chinos. Pero si vos decís Corea del Norte, es como que casi todos están enojados con eso. Imagínate cómo la gente del África la debe llevar como el orto esa. Y no hay ninguno. Porque todos en algún momento han puteado a lo negro o algo así. África no lo puede tocar. Claro. ¿No te haces decir que África va a ser pobre para siempre? Uh. O sea, a mí me enseñaron que África era pobre, digamos. Y a mí lo que me enseñaron, no, no. O sea, entiendes cuando digo pobre, ¿no? Sí, sí. ¿Vos te imaginás? Un decente y un changuito corriendo en bola, así. Pero que nunca te dicen, eu, en circunvalación hay gente que no puede comer esto. Te dicen África. Acá no hay pobre. Sí, sí. No, pero aparte, viste que África nunca... O sea, yo no tengo idea de haber visto en algún momento en la tele una avenida en África. Sí. O algo copado. Supongo que en la capital de Cuba. Algo copado. Claro, en Casablanca, no sé. En Sudáfrica, debe estar mortal Sudáfrica. Está lleno de millonarios, boludo. Además fue el mundial de Sudáfrica y yo no me acuerdo nada copado. Claro, pero vos te imaginas están los huesos ahí con una olla grande, viste. Ahí uno haciendo un rito satánico. Cortándole los huevos a otros, diciendo a otros si lo vamos a dar a la pachamama. La están vendiendo como el orto África, chicos. Mal. Sí. Tiene re mala prensa África. Bueno, ¿en qué paso? En esta cosa de Arabia, esa gila, toda esa zona, que para mí, todo lo mismo, Julio. No lo puedo… No, yo no entiendo nada de eso, boludo. Pero de repente viste que apareció Dubai este y el otro y decís, Julio, tú tienes un edificio más zarpado que Estados Unidos. Son turcos, boludo. Claro. Y para mí, hace 10 años, vos me decías Arabia y era arena, casas cuadradas. Y de repente se va a la bosta. Algún día se va a poner en Moda África. Yo digo, en McDonald's está haciendo una momia. Para mí nada más, son todos momios, boludo. Bueno, y de repente ahora te muestran que están haciendo, viste esa ciudad, ¿verdad? Chicos, la ciudad pongan. No entendía que no tenía… Vos chiquita, la de… Guadalupe. ¿Cómo es? Guada, ¿cómo es? Oh, tendríamos que convocar gente por nombre. Bueno, como… ¿Cuántas Guadas hay? Camilo y Nardo tenía a Pablo de Community Manager desde el principio. Oh, te acuerdo. Yo repondía el mensaje y me decían, sí, pero ¿qué es? Yo quiero una foto de Nardo. No, yo soy Pablo. Le decía, no lo puedo decir. Le decía, chico, ¿cómo hago? No me llegó la entrada. Disculpa, soy Pablo, soy el Community Manager, no tengo nada que ver. Yo me sentí identifico en esos videos de Emprendedor que soy. ¿Soy el de marketing? ¿Soy el de las redes? El de… El de… con la música de Alf. El que filma, el que actúa, el que edita. Qué buena música que es la de Alf, boludo. ¿Qué hora es? Así tenemos que empezar, boludo, siempre. Con la música de Alf. Estos cosas… ¡Hugo! Me gustó la introducción. Me acuerdo que hace gusto a la garganta gritando Hugo. ¡Hugo! Hugo es el… Empezamos a vomitar. Así llamado en el pato. Ahí llegó Hugo. Pasa que estás abierto, Hugo. No tiene micrófono el culo de este, boludo. Ah, claro, boludo. ¿Cómo solucionamos el tema con el muchacho del micrófono? ¿Tiene micrófono? No, muy lindo con el tema del… Pasa, Antipas. ¿Cómo estás? Un gusto verte. Dicen la gente que tiene muy lindo culo. Gracias, amigo. Estás tapando todo, Hugo. ¿Se escucha, Hugo, bien? ¿Se me escucha algo o no se me escucha nada? Por lo que pasa es que me acabo de cuenta de que micrófono hay. ¿Qué, Hugo? ¡Hugo! ¡Casi, Hugo! ¡El Lugo! ¡El Lugo! ¡El Lugo! ¡El Lugo! ¡El Lugo! ¿Cómo anda, la gente? ¿Cómo anda, Hugo? Pero le voy a pedir a Guada que ponga un par de videitos tuyos para que… Mira, para que la gente diga… Bueno, a ver, pero escucha, mira, ahí tenemos un tape con los últimos videos que tenemos preparados. ¡El Lugo! ¡El Lugo! ¡El Lugo! Ella decidió grabar videos para TikTok y la rompió. Caminando por la plaza. Y salen imágenes ahí. ¿Cuándo abre la puerta de la peluquera? Videos que ni yo habían subido. No, no. No, no. Videos de otro peluquero. A ver… Arreglando el caño de aguas. Hay que ver. Es buenísimo. Hoy, tendríamos que hacer… Hoy, hagamos eso. Si nosotros fuéssemos un programa como la gente, haríamos un montón de cosas de bueno. Como la gente no somos. No, claro. Es que hay que hacer eso. Che, bueno, hay que presentarlo. ¡Pum! La producción que no tenemos, ¿me entendés? Tendré que hacer un tape, pero de esa forma. Van, lo buscan en su casa. Che, mira. Agachate, arreglar un caño y se vea la radio de culo. ¡Pum! Se filma. ¿Hay otra forma de hacerlo? No. No hay chance. Sí. Para la plata que puede sobrar ya de todo lo que se está gastando. Decís, bueno… No ganando, gastando. Busca videos de peluquero. Y de fondo se dice, él es Hugo. Barbero. Y sale el peluquero de Asia. Tu papá era peluquero. Sí. Mi papá era peluquero. ¿Hace cuándo es el peluquero? Era… Y desde los 13 años, hermano. Empecé con mi viejo, aprendí con mi viejo. Peluquero, mi tío. ¿Estamos diciendo peluquero o es barbero? Eh… Se le he cambiado. Pero es el mismo. Sí, salen los chetos y son barberos. Y… ¿Vos te quedamos con los barberos? Hacé ponerme entre los barberos y los cortadores. Yo soy barbero también. No, bueno. Pero… Hay muchos peluquero que se han metido en el laburo de otros. Eso no se hace. Una cosa es el barbero que corta la barba. Sí. Y otra cosa es el peluquero. El peluquero. El guáfer. Sí. Que corta la barba. Es como el kiosquero que vende un poco ajeno. Vos vas a Tucumán y en el kiosquero te venden el panchucre, te venden el tamal, viste. Sí, sí. Sí, somos eso. ¿Sabes qué me parece que pasó? A mí que el colectivo de peluquero en un momento… Viste que… Voy a decir una cosa, viene blanco y negro. Viste el coiffure. El coiffure. El coiffure. El coiffure. El coiffure. Sí, sí. Pero te quiero decir… Mi viejo abrió Nardo Coaffer en alto albergue y se lo querían pulir hasta el esposo. Hoy voy a decir barbero. Lo que me imagino pasa ahí. Claro. Hoy, hoy, por ejemplo… Es que venden licentos también. Vos los barberos son barbos. Claro. Porque como que masculinizaron el rubro. Sí, sí. Bueno, por ejemplo, voy a decir, soy estilista. El coiffure es más neutro. Yo aprendí hace 23 años. Entonces, sí. Pasé por todas las etapas de lo que él les enseñan. El coiffure es un parón. Yo tengo 36. Mirá vos, pareces más grande. Me parece más joven, boludo. Me parece que el barbero… Parece que estás mintiendo. Me parece que el barbero… Cometió un error. Que no lo cometieron los peluqueros. el barbero, boludo, que hace barba él entendí que habéis dicho también me importa pelo no, pero el barbero que haga barba solo no existe no, sí, sí ¿solo barba? sí a ver, contanos Camilo a ver a ver ¿existen también barba? a ver, ¿te escuchas? pensé que no sólo era el peruquero quiero cinco nombres tiene un listado ya bueno, es como lo listo, mal no, no, para mí el barbero hoy es el todoterreno en el rubro masculino está puesto medianamente así, digamos el barbero, barbero, por ejemplo mi hermano, que labura conmigo él hace lo que es barbería artesanal digamos, trabaja ¿qué te pones? ¿qué te pones? ¿qué te pones? si hay algo si hay algo si hay algo difícil te pones los pelos a los huevos no hay nada más difícil en el mundo no hay nada más difícil en el mundo que darle seriedad al rubro nuestro ya, culiao, barbero artesanal es mucho es mucho, boludo bueno, boludo, pero nunca viste a que te hagan la barba boludo, nunca fuiste a que te hagan la barba artesanalmente ¿qué? ¿cómo? y ahora, por ejemplo, yo vos bateo la barba que me pones con una tapa sueño no, culiao te pones un palo salto con un polo con un duende claro bueno, ahí ya con entre el... es que... bueno, te voy a poner allahuasca en la boca rituales hay que entender una cosa nosotros con él cuando empezamos dijimos nosotros no hacemos estandar pero tenemos que decir estandar porque en ese momento sumaba bueno, claro la palabra artesanal suena Julio, suena que tengo un llamador de ángeles pero, ¿cuál es la particularidad? ¿de la barbería? artesanal ¡ah, artesanal! ¡es un anime! bueno, no de lo artesanal es que, por ejemplo se utiliza la navaja, la espuma, la tolla caliente cosa que con la barbería moderna no se usa con la barbería moderna no se utiliza máquina directamente todo eléctrico afeitadora eléctrica máquina degradado todo eso y tú la barbería clásica la artesanal, digamos es que toalla caliente para aflojar la barba sí, eso me lo hicieron otro día es crema o espuma navaja la navaja a veces eso es cuando no te alcanza para comprar una máquina nueva no, es otro trabajo es otra experiencia bueno, sí, bueno no me alcanzo por el micrófono lo hago capella no me alcanzo por el micrófono para mí está mal la palabra artesana bueno, puede ser es más cuidadoso no es lo mismo que te pasa en la navaja así de una a mí me hacen una peluca te ponen una toda calurosa así te la traen en el microondas te terminan de cortar y te ponen una helada porque le digo a mí no me traía mal helada o sea la calentita me encanta le digo la fría me la quedó de vuelta y nos agarramos un peinero pero el microondas no encantan pero vosotros te hacía fuck, te colgaba la jeta boludo sí, sí bueno pero funciona abre el poro el caliente y cierra el poro el frío yo cambiaría la palabra artesanal por clásica barbería clásica ya decís bueno pero artesanal para mí es más gourmet que artesanal gourmet ponele pero o sea no es artesanal es más gourmet porque es como más cheto te ponen una almohadita te tiran un perfumito cuando termine te cortas yo estoy entendiendo el artesanal posta yo sé que la palabra no es eso pero es imposible no imaginar una jipeada yo vos me decís que va a ser artesanal y me imagino que llego y este culo va a decir sentate acá relajate uh que vieja que vieja que me va a poner no sé porque sabe que pasa que en un momento se puso muy de moda la cosa artesanal y las cosas artesanales están buenísimas pero barbería artesanal me imagino ¿cuál? no, no pero no 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 por ejemplo yo me pienso espera yo te digo artesanal ¿qué te viene a la cabeza? pero viene la artesanal ah no vea a mí se me viene la la frucescal el basilugip la artesanía no la pasta frola lo estoy tratando de sacar de esta cosa del saumerio sí pero vos me decís barbería artesanal me imagino que voy a llegar y el vaso me corta con lo que entiendo para mí artesanal implica tu cual implica sí para vos porque tu arma no hace eso no, eso es buleado no, boludo es que le diga clásica o gourmet bueno, ya mismo para para el gourmet le mató a la mano al guada que le diga un revuelo barbón ¿por qué te cabe a guada? me parece que mira, ahí dicen barbería tradicional pero barbería gourmet me parece un nombrazo o sea que vos llegues y te ponen la toalla es una experiencia boludo es una experiencia gourmet tienen que decirle sí, porque te rompen el orto con el precio ¿por qué? ¿por qué? no, ¿sabes qué pasa? eso es cuando paga el doble cuando paga el doble pero también te cobran el orto no, pero también me parece que es una cuestión de tiempo cuando te hacen toda esa movida capaz que, no sé el cliente lo tenés una hora el otro lo despaché media ¿verdad? puede ser tiene que analizar después en uno solo casi un corte de dos para que lo piensen que van a ser peluquero y lo van a ser así nomás claro no, el artesanal digamos lo que se llama artesanal ya no puedo ni hablar porque este me cuestiono adentro no, es que acá te cuestiono muy grave no, aparte fue yo no tenés que ver se lavan la mano no, boludo en serio a mí me sonó a la barbería artesanal pensando en los del lado del marketing me sonó a caro y raro sí caro y clásico no, porque me lo imaginé con bambu chula olor a pachulia en la peluquería alguna cosa así vamos a cortar el pezón y nos ofrenda la grupo nada una cosa así vamos a sacrificar todos los pelos que saquemos se los hago a la pachamama claro eso hace rara espera de 36 años y su peluquero hace cuánto de los 13 años a ver no, no que laburo de los 13 años en realidad sí porque yo hacía otras cosas siempre me gustó tener mi moneda entonces mi viejo por ejemplo siempre me enseñó la cultura el laburo y bueno y fuimos por ese lado pero además estuve otra esposa y soy oftalmólogo soy chef para, para, para culiado sí para no, agrada la cuesta de tu madre saca me andés culiado se pintaba el río te recibiste de oftalmólogo y te recibiste chef sí y aparte sos peluquero sí y qué mal culiado músico qué toca qué toca allá y esta flauta censura al vivo no, no, sí instrumento menos teclado digamos toco los otros instrumentos me defiendo a ver oftalmólogo ¿lo ejercés? no no lo ejercí nunca no me gustó ¿qué hiciste culiado? por pelotudo es verdad a veces no se queda hacer por el estúpido o sea, los oftalmólogos no, no o sea el laburo es buenísimo y todo lo que pasa es que yo lo hice para seguir la corriente o sea mi hermano unos amigos se notaron vamos, vamos todos yo fui a hinchar los huevos boludo aprendí me recibí ojo con eso pero que es así boludo yo fui flayé boludo ¿no le diste? para sos oftalmólogo sí yo me lo veía ven ¿qué hay detrás de esto? ¿por qué se cae risa? no me diga la hora que venga alguien que sepa esto oftalmólogo peluquero ¿cuál es el otro que dijiste músico? no, bueno de decir músico ¿qué va a lanzar músico? no tengo el pelo a tuve ¿qué va a decir? esto te traigo un bongo ¿hace agua? no, no sí, agua, agua sí, hay cosas que no no, no yo tengo una banda de rock yo canto toco el bajo toco un poco la guitarra batería toco un poco también y bueno Julián le invito a ir a poner un fagote Julián te oí los ojos te oí los ojos te oí los ojos te oí el palo santo ojalá uno hinchando los huevos hinchando los huevos se recibe tantas cosas claro dices nada hinchando los huevos gracias tal chiqui un músico aparte por qué tal chiqui manda felicitaciones chico buenísimo el programa escuchame para que hay una carrera que se me pasó que es oftalmólogo peluquero músico y chef chef salud salud confundó con la chuta espera que es curioso un montón de cosas le podemos hacer así boludo cortando el pelo cortando el pelo cortando el pelo como si estuviese tocando la batería y el reviso me lo hago ¿no? y el condimento me lo hago usamos fondo de álcool hace como para la próxima vez podés volver y hacemos algo onda me corto el pelo a mi le abarro a el la revisión los ojos la próxima vez imagina la próxima vez la próxima vez que va a tocar el pelo peluquero la próxima vez que tome de esa forma del vaso mira se acabó el celular el próximo vez que digan que sos tan gólogo adelante nuestro ¿vos sabés que nunca nos podemos recibir nosotros? no me acuerdo nada de eso nunca pasa introducción al auto no nunca supe así porque no sabía pronunciar podía decir cadena escúchame ¿qué cadena es difícil de pronunciar? otorrino laryngolo otorrino laryngolo otorrino laryngolo el obstetra obstetricia obstetricia obstetra obstetra siempre que nunca lo decís bien yo si voy al médico no lo voy a decir obstetra esa obstetra si me clave el cerebro es como que se me hace mal pero lo estás diciendo bien ¿ah? no lo decís bien obstetra me sale como una por eso pero es como que lo tirás porque en realidad es obstetra pero uno va a decir obstetra parece que estoy en la sebe pero voy a decirlo tetra en Córdoba no es así es como ¿y en Tocumán? voy a preparar chicos un traquito si esperá tomá yo feo ¿ah? ¿no estoy en el cojo chicos? Igor si y conseguiste un bajo para acá para mi coso escuchame boludo conseguiste un bajo mi viejo era pelu pero vos estás en pareja ¿no? si ¿hace cuánto? estoy casado y perdón 9 años no, no te haces más no, no te haces más no, no te haces más era un dolor de huevo en el programa no, perdón no, no te haces más listo escúchame ¿hace cuánto estás casado? y como 9 años ¿y de novios? y tuvimos casi 2 años de novio entonces estamos hablando de 11 años juntos 10 y pico 10, ¿puedan ir de 11? si, ¿puedan ir? bueno una anécdota previa a esos 11 años para que no te prendas fuego de como peluquero porque los peluqueros mira, si cortas el pelo en algo hacele fondo de ojo a Camilo y tócate un tema es un golazo listo, está ya, después un pollo en el disco pero digo hay un mito hay dos mitos con el peluquero a ver en la época que mi viejo todos mis amigos decían ah, tu viejo peluquero puto sí, siempre se dice eso ahora ya enojo y no tanto claro, no porque ahora es como que ahora igual a ver igual a explicar si ya se toquen el cuello se la va a ver en la red que mera tatuaje acá un estereotipo pero a lo que voy es otro mito que hay del peluquero es que levantan a morir porque están ahí con el piqui piqui no me estaría pasando no sería el caso ahora también pasa con el humorista que decimos una vez que está bien es cierto pero digo en la previa porque como está siendo medio psicólogo de la persona que le corta el pelo sí, de verdad entonces porque el taxista que siempre se la lleva de que levantan todos los fines de semana pero el taxista lleva una mina y capaz que después no la ve más pero el peluquero si vos le cortaste bien vuelve pero es chamolo el taxista no, vale el taxista es chamolo pero por eso digo yo lo de los taxistas no lo creo pero el peluquero creo que hay un plus que tiene que ver con que vuelve sí o sea vos hablás con una mina para que ponga un taxista tiene que quemar todos los tiros ahí chau tiene que decir sí, sí porque yo así el cargador vos vieron una mina cuando hace el pelo vos te tenés concentrado en hacerle bien lo que le hiciste en la cabeza totalmente entonces si vuelve decís bueno acá empiezo a laburar el chamolo es que claro tenés la posibilidad y la chance de hacer eso pero que pasa que nunca lo hice porque yo me crié con mi viejo y mi tío laburando aprendí de ello y eso no está viendo a mis añeras entonces jamás se me pasó por la mente nunca se te cruzó chamullar cosas claro no nunca jamás lo de tu viejo bueno partame lo de tu viejo y tu tío no bueno no 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 si existe esa posibilidad en casi todos los rumores es una gran posibilidad de gracias pipa querido es una gran posibilidad de que empezaste a hablar con una mina y decís si vuelve porque es una cosa que tiene que saber la gente al peluquero cuando uno vuelve la segunda vez lo más probable que vuelva cinco veces no no si vuelve es porque le gustó todo la cara claro pero no hay que la alar tampoco no pero lo que voy a no es que vuelva y voy a decir listo gusta de mí pero sabés que tenés un trabajito copado para hacer bueno un día me pasó algo espera lo pongo a Camilo en auto por favor perdón te pongo en auto yo le decía viste que el taxista te dice yo levanto 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 que es mentira es mentira chamull pero ponerle que un taxista una mina sube un sábado a la noche tiene que quemar todas las naves a ir porque después no sabe si lo vuelve a ver en cambio de este si le corta bien el pelo la mina ¿por qué chicas también? cada quince día ¿a qué sería? no, no, no los varones una vez a la semana la mina viene una vez al mes ¿y qué le haces vos? pero hasta el mucho tiempo y color, corte lo que necesite porque vos vas a la peluquialita media hora pero la mina va a estas seis horas la peluquialita entonces vos tenés es caro vos sos caro para la emuina es que es caro el producto la gente por ahí va y dice me gasto y te voy a decir bueno, es que el producto es caro entonces vos ya sacas ¿la gila de ese producto? claro, no no, cuidado a la mina le está diciendo producto pum lo bajaron Hugo Machado dijo no, no el producto es caro entonces ya el laburo ya va a ser caro no es porque sea caro claro, porque se ponen un montón de gila es que tiene mucho cuidado por ejemplo si yo voy a la peluquería que no me estoy haciendo el peludo porque estoy en retirada no, estás bien yo voy a la peluquería y va Camilo ¿nos cobran los mismos culiados? sí eso me parece una locura no, no, no está bien porque no cobran por el largo no cobran por el largo porque la gente piensa que yo voy y me pego de peluquería yo tengo un tegrado es que es un corte normal y está muy prolijito muy bien hecho es más difícil hacer el corte de él que el corte tuyo a mí me tenés que condenar la entrada no, no, no porque vos no te haces el degradado a máquina con cero que se hace el abajo es un laburo no, ese cariño sabe lo que estoy hablando ¿qué estás haciendo vos? estás haciendo una cuestión gremial ¿honda para que este culiado le siga apagando el peluquero de él lo mismo? para mí que sí ¡pues le degrade culiado! no, 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 boludo mira, ahí está más corto que abajo está más pálido abajo que arriba sí, mirá, boludo ya, ¿no? ¿no ves? eso me hace jardinero a mi culiado me dice, porque vos cortas todo igual yo estoy mirando los bordes y todo no, boludo no, boludo a mí, te juro por dios ¿qué día te cortas? ¿qué día te cortas? ¿qué día es malo? ¿qué te importa? la concha de tu madre no, no viene mi casa ¡ay, que chete! que sobrado ¿tú no empezás eso? no, boludo es buenísimo me parece muy cómodo es muy cómodo pero encima yo a los que conozco que van a la casa cobran lo mismo, eh generalmente si van a la casa es porque los que recuerdo por un local puede ser esa o puede ser que sea puede ser una personalidad como es Cami entonces el barbero le sirve el coco el de el de el de el maestro loco buen piolazo miren los miércoles también me cortaba hasta que me cortaba mi hermana ahora que también corta a domicilio soy el único que es de un peluquerío eso lo tengo que explotar voy a decir soy el único peluquero que corta un peluquerío bueno bueno cerebro yo cuando yo le dije dijo para conozco unos 20 claro ¿entendió señor Thompson? no, pero a mí me pareció muy cómodo porque aparte ya quedamos él sabe se busca otros clientes por acá el coco le pasó lo mismo él dijo en el momento en un momento abrió una con un escenario con banda con batería todo para entrar tenía un mandona en la época culero y lo que dijo y lo que dijo creo que esta en realidad se separó y se le armó un quilombo vas a operar sacando las 3 denuncias penalistas y lo que se le armó dijo pará echate un viejo que da el tradición venga ahí si y Twitch como onda como que no pasa a nadie no lo ve nadie hoy no hay cartón ya te digo yo ¿hay gente o qué? porque capaz que hace 2 horas que estamos hablando solo Guadalupe 24 25 estamos bien pero por que si me terminé el ultimo comentario que es Wolverine de televisión hace 6 años si a ver alguien escriba algo ahora comenten estamos todos acá estamos todos acá estamos todos acá mire el Luisito Vera el Luis Vera el Juli sabe quien es Luis Vera Charlie no porque esta bien esta bien porque esta bien que no lo sepas quien es el Luis Vera es cuando me entró una roba a casa el policía con el que el que dentro lo dice no es que hice la investigación y lo entendías uno con otro y pegamos uno con otro y lo hicimos amigo me gustaría conocerlo si bueno es peor en algún caso futuro pero no el ladri el ladri el ladri el ladri amenazó con venir recién dijo ay pero estoy muy zona sur en 20 minutos estaba acá en el ladri ¿desde cuánto? ¿desde cuánto? ¿desde? 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 así Córdoba en dos minutos ¿sabes que me parece cobarde de decir no me dejan? no, no, no es muy valiente de decir no me dejan no, no eso es una cosa nueva de decir acepto acepto ser gorriado acepto ser pollera pero le estas echando la culpa a tu esposa te decís yo no me animo a ir yo no me animo a ir es cobarde claro ahora todos dicen me voy a soy valiente acepto que no me dejan no le estas echando la culpa a tu esposa y ¿sabes que sos? un cagón Hugo y que sea la ultima vez la ultima la próxima vez que me diga algo de de tu esposa Daniel lo cagando pero escucha ya hace cuando empecé este video y en pandemia empecé esto es buenisimo pero muy aisladamente muy aisladamente así en pandemia ponete encerrado en el baño eso es lo más grande casi me ponía solto así bien aislado no no empecé haciendo un video empecé haciendo un video ¿te acuerdas el viejo que sacaba la pizza y se cagaba quemando? si bueno hice uno así pero con una jarra de vino dale que me cago chupando sácame la foto sácame foto dale que me cago quemando bueno yo hice lo mismo pero en un asador con el asado ahí una jarra de vino sácame foto dale que me cago chupando no se quede mal es buenisimo y se ramil viralizó en su momento era el boom del viejo ese dale que me chupo es buenisimo claro y se viralizó mal y yo como guau mira un video una bolude bueno parar una partecita de una escena de teatro es buenisimo así empecé a digamos de vez en cuando se me ocurría algo a ver se me ocurren cosas todos los días pero que hay un momento que es como que uno le pone demasiada cabeza y yo lo que veo con vos con tu arma es que pero tú ves que se nos ocurre pero tú ves que filmas a nosotros nos pasó que tuvimos un par de años que pero tú ves que se nos ocurre pero tú ves que filmamos y después llega un momento en que che ponemos un videito que se nos pero habría que ver no no hay que ver nada en realidad es y todo el tipo en la charla va a decir Juliado grabemos ¿sabes que? miramos un videito de un guaso creo que es de Colombia no me acuerdo bueno un actor que la rompe guaso hizo un video con Will Smith ahora Juliado es maestro bueno lo vi en una nota justamente las redes sociales son acción se te ocurre y se hace dice si tenes 10 seguidores que te va a preocupar por lo que te digan 10 y si tenes muchísimo más y dices lo mismo tenes que hacerlo y después que lo haces te ocurre un realmente mucho mejor yo lo veo mucho ¿viste que pasa eso? vas a decir uy como lo dije eso bueno a mi lo bueno nosotros nos pasaba poner que grabamos bueno vamos a hablar colectivo pum ponemos el celular y empezamos bla 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 terminamos lo subíamos cuando lo volvíamos a ver decíamos ah no dijimos nada de la que se dos si si pero que pasa yo cuando lo veo a voy a ir con hermano digo Juliado tengo que empezar a hacer lo que hacen estos dos pelotudos de mierda porque es eso y te pasa mucho y te va a pasar Juliado en algún momento ustedes a ver yo no conozco un influencer no conozco uno que no haya arrancado con O sea, no es la palabra que gana, porque entonces, pum, pam, o sea, y después llega un momento que sigo así entrenando en meseta, y después tupac, 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 o sea, después no, claro, o sea, por eso es lo que les va a pasar, que en un momento va a venir y con el momento va a decir, hagamos un video de que yo te gorreo, y van a decir, bueno, pero ya hicimos uno, ese es una pelotubeta mía, de que uno empieza a decir, polio, puedo hacer 20 videos de que me gorreaste, pero en un momento que decís, pasa que ya hicimos uno hace dos semanas, esperemos un poquito más antes, pim, 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 que sea, como bueno con la hora, a veces, hermosa paja que están teniendo ustedes, a veces me pasa que se nos ocurrieron tres videazos en un día, los tiro los tres, me choco un huevo, se pega uno más que otro, y pum, pam, pum, pam, y va a decir, bueno, un tipo que estudia nos dijo, no, hay que, hay que esperar tres días, claro, yo llevo tres, y no te pasa que no tomas noción, vale, de la cantidad me gusta, compartir y bla, 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 que en este momento te parece normal, después a partir de decir, uy, cuyo, nosotros en Facebook, boludo, teníamos 50.000, 60.000, 70.000, ¿qué era cuyo, pero en la época? Y era como, uy, cuyo, solamente si a mí me gusta, la concha es su madre, claro, o si a mí me está saltando en una pata, era un número distinto, ¿no? Por ejemplo, de repente nosotros en un video de Facebook tenemos 500.000 reproducciones, en el 2017, eso era, cuyo, millones, y en lo próximo había 300.000, que era una viral zarpado, y nos juntamos y decíamos, che, estuvo flojo este, y estuvo soñando. Ahí es cuando le empezás, cara. Sí, sí, la cara. O sea, cuando te quedaron, me chupó un huevo un poco ya. Porque tenés que no darle bola. Te tiene que chupar un huevo. Bueno, hoy, hoy es como que, ya le... ¿El hater? Yo hoy en un, no, el hater, el que pasa es que llega un momento en que... Tiene que chupar otro huevo. Claro, exactamente. Lo que pasa es que le diste, nosotros también capaz que estamos en la parte que le dimos vuelta el jueguito en el que hoy, yo hoy sí, un video tiene un millón y medio de reproducciones y el otro tiene 30.000, digo, ¿qué negocio este? Bueno, estuvo bien este. Pero a mí me pasa más. Pero antes, Julio era, Julio, si bajó tanto es porque ya repetí, no tendré que... Y las redes no respetan nada, bueno. O sea, vos subís hoy un video, y más creo que lo hablamos cuando me fui, a que me lo chupen, pero caería. Sí, sí, me acuerdo, Pablito, un saludo grande a Pablo. Lo hiciste muy bien. O lo hiciste mal porque no volvió. ¿Qué decimos hacer? Te pasa que así, hago un video que digo esto, esto y esto. Y hago otro video que digo esto, y esto, y esto, y este tuvo un millón y medio, y este ni siquiera lo vio mi vieja, curioso. Sí, claro. Y así, boludo, no hay explicación. Pero a veces me pasa que veo que el video que tiene 30.000 vistas, está mucho mejor que el que tiene 5 millones. Ni hablar. Bueno, nosotros nos pasaba que decíamos... Uy, este tiene 5 millones. ¿Quién le vieron, boludo? El video que más me gustaba a mí, que a mí Bernardo, siempre es el que menos reproducción en él. A mí me pasa mucho decir... ¿No te pasa también como que cada vez que subí un video, es como que le apostaba así, ¿Este será? Sí, sí, sí. ¿Será este? Y después, ¿pero cuál es? El que nunca le apostaste. Claro. ¿Vos sabés que sí? Yo, boludo, he dicho... ¿Qué más miedo? ¿Te vas a decir, no, este no lo subo? ¿No lo subo? ¡Pumba! A mí me pasó de decir, uh, boludo, hace 5 días que no subo un video. Bueno, a veces esta poronga, listo, listo, esta poronga. Ah, mirá, mirá, y pum, pum, pum. 3 millones. Voy a decir, boludo, no le aposté nada a este video, boludo. Es que si lo pensás muchas veces, no sale natural. Pero todavía no están haciendo ustedes. ¿Y qué tenés ganas que te pases? ¿Qué me gustaría que me pase? Me gustaría subirme a un escenario, me gustaría... ¿Hacer qué? No sé, onda stand-up. No, no, onda stand-up, esencialmente, pero brindar un... Ah, no te van a decir peluca. Claro. No, 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 me gustaría, me gustaría... Yo veo mucho tu contenido, me cago en risa. Y me gustaría, que siempre lo digo en casa, modo de chiste, pero no es chiste. Me gustaría estar en una serie. Me gustaría aparecer en algún lado. Capaz que para mí, no sé, a ver, mira, ahí estoy ahí, ¿entendés? No sé. Sale tomando un feca atrás de Franchela, así que, no sé, que Franchela... Claro. Fue este suborroneado de lejos, así, un extra, ¿no? El blurriado de la escena. Claro. No me importa, pero me gustaría a mí... Yo hice un poco de teatro, hice un taller de teatro cuando era adolescente. Y esas cosas me gustan, ¿entendés? De ver, así que, como en Netflix sale y ponen influencer ahora, que está muy de moda, hacen series incluso con ellos. Y yo sigo mucho Nachito Saralé y veo mucho su contenido. Me gustan esas cosas, boludo. Veo y digo, qué bien, boludo, qué bien. Y no me siento lejos de poder hacerlo, me siento capaz. Pero bueno, hay que tenerlo tiempo a tiempo, ¿viste cómo es? Es que también está bueno tener como esos objetivos. Sí, sí, sí. Y bueno, y vos estás laburando, pero a ver, si vos haces contenido como de ficción, actuándolo, ¿me entendés? O sea, estás laburando en eso. Estás laburando en eso. Será hoy, será mañana, será pasado, será... No sabemos, sí. Pero está bueno tenerlo como norte, digamos. ¿Y vos? Bien, gracias a Dios. Yo estoy muy contento con todo lo que estoy haciendo ahora. Bien. Re bien. Estoy muy bien con el teatro. Tengo esto, tengo mucha gente. Sí, hay mucha gente, bien. Sí, no, re bien. Y aparte es un show que ya tiene casi tres años, ¿me entendés? O sea, yo todos los shows solamente tengo un año. Y laburarte, digamos, con el mismo show, digamos, porque a la gente le gusta, digamos, es como mucho. También arte como el mes de etape tener que amar un show nuevo, que para mí es como siempre un momento como que le quiero dedicar mucho tiempo. Claro, sí, sí. Lo hice con muchas cosas, tengo dos chicos, tengo un largo. Tengo dos chicos y la largo. Sí, para que no me subí el cierre, creo. No, sí, me subí. ¿Vosotros le echó otro? Por cierto. Ya fue. Porque hace sucio, sí, así. Qué linda que está en mi re, menú. Esta me gusta también. Está re linda, boludo, pero a mí me gusta mucho que sea de Argentina. Pero tenías la otra recién. ¿Qué pasó? ¿Qué? Tenías la otra recién. Pero me apretaba un poco la panza. Porque me fui de vacaciones y engordé. Pero ya lo voy a bajar, creo. Creo. Estoy tratando de entender, ¿de cuándo es el sacerdote? No es de nunca. Ah, no. Está bien dicho eso. No es de nunca. Es de nunca. La Pache dice, yo nunca no comí de eso. Tú nunca no comís de esto de gorda. Así dice, nunca o no comí, digamos, siempre. Siempre que nunca. La vena me dice, ¿cuánto falta para allá llegamos? De Leonardo. No, no, no se dice así. Te parecís con la postura de Pache de... Debes decir lo que quieras y de algo que sea grande te va a dar cuenta. Claro. ¿Me entiendes? No, yo trato de... No, yo trato de... ¿Por qué es que nunca no comís? Y después, en algún momento, un amigo le va a decir así, no se habla y lo va a aprender. Yo nunca le corrijo, porque me causa mucha gracia. Yo a la Juana le dejé que diga, uy, me covique hasta los 18, mamé. ¿Qué es eso? Me equivoqué. Ah, pensé que me covique. Me covique. Bueno, yo en el colegio le dije que mi prima es lesbiana y era vegana. Señor, mi prima es lesbiana. Bueno, me dice, son elecciones... Bueno, pero come. Claro. ¿Pero cómo come? ¿Pero come carne? No, no. Y el otro dice, no, me dice, bebe, ah, vegana. Y son los mismos, no come carne. ¿Vos tenés hijos? No. No, no. ¿Estás seguro? No, no, no. ¿Estás seguro? Mi mujer tiene una nena. Ah, te entendí, mi mujer tiene una nena. ¿Cómo te pasé borrido así? Mi mujer está abierta y va a ser. Mi mujer está abierta y va a ser. Mi mujer está abierta y va a ser una nena. Para mí es que en algún momento el que la regasime sea nazi. Claro, mi mujer tiene una nena en dos años. Hace diez días que está al punto. Claro. Es que está que bueno eso, boludo. O sea, imagínate el límite de apertura mental. Mi ley se muere, le agarra una celera. Pero aparte, decís, está como una pareja. No está mal, boludo. Uno quiere tener hijos y el otro no. Y el que quiere tiene. Bueno, sí, pues te comemos. No, no vale, pero digo, estaría bueno. Llora, llamo el papudo de ese, pero yo no tengo nada que ver con el tema. Hasta recién insistí. Llamé al fracuito. No, tú tienes el papá, estaría bueno. Llámame al fracuito a veces. Me hubiera invitado, por lo menos. Caga que me estoy chupando, boludo. Yo creo que arranqué chupando. ¿Se me cae un ojo? Después me he hecho pelea. ¿Y vos sos de lo que se te empieza a deformar la cara? Sí, yo tengo... Yo a mí me empiezo a acomodar cuando voy por el segundo, tercer vaso. Ah, mira. ¿Y por cuál bache? Cuarto. ¿Eres loco, Álvarez? ¿Cuál es el loco, Álvarez? No, ahora sí es el viste Álvarez. Hoy necesitaba que sea domingo. Es domingo hoy, eh. Es domingo, sí. Sí, pero escúchame, boludo. Me tengo que poner profundo, boludo. Me tengo que poner el culo, negocio. No estoy profundo, no estoy profundo. No, viste que, a ver, uno tiene una imagen mental del domingo. Viste que el domingo es, si estás con, no sé, chico, con tu familia y campo. No han pasado nunca. Y tu hombre rico. Mira, ahora le quedé bien, te voy a decir, llega un momento de domingo tarde, noche que voy a decir... Ay, culo, me traté de hacer una cuestión de... Me voy a hacer un stream. Me traté de hacer un chupaje lindo, o dos secas justas. Sí. Como decir, uh, estoy ahí, boludo. Me voy a morir acá. Me voy a jodería si me muero. Nosotros, nosotros, que no lo tenemos que hacer nunca. Vale. Durante muchos años hay que decir, el domingo, cuando llega la parte del domingo donde todos dicen, bueno, es domingo, se acabó, ya comí con la familia, ya hice el asado, ya jugó el equipo, todo, ya podía ir aplacando, nosotros teníamos que subir al escenario y ponerlo. ¿Te acuerdas el placer? Claro. ¿Por qué pasa muchas horas de 7 y media de la tarde? ¿Estamos ahí? Nosotros muchos años decíamos que nuestro domingo era el lunes. Sí. Hoy, el día de hoy. Bueno, de hecho, el teléfono. El domingo es el lunes para mí. Alguien le suena el teléfono. El sonidista tiene un teléfono en el círculo. El que nos cago a pedo para que ponga un silencio en el teléfono. Está bien. Hoy le hablo a Plipi, si viene camisa, ¿qué más? ¿Qué más ha hecho Plipi? ¿En qué momento se usa camisa? Y rosa. Para mí me escapa. No, a mí tú decís, en tu defensa diré Plipi, a mí el color rosa me fascina. Bueno, y aparte de Plipi, el cami me gusta mucho la camisa. Yo, una de las cosas que más odié de Camilo y Nardo durante nueve años fue que durante ocho usamos... No, pues también. Pensaron los trapitos, el soy. No, pero cámbiense pensando en el color. Pongan like, pongan me gusta en el YouTube. Y suscríbanse. Sí. Los que estén viendo, es un tramitecito, Julio, pónganle me gusta al video. Y, ¿cómo se dice? El último año no se... Suscríbanse. Se suscribieron ya, tendríamos que sortear algo de la gente que se suscribió. Corte de pelo. Ah, ¿qué? Mirá, un corte de pelo. Ahí está, a ver. Corta ese pelo. No se le tengo una facilidad para que todo lo que damos nunca lo ponemos nosotros. Estén felicitas. Es hermoso eso que nos dicen. Yo lo voy a aprender vos, no se hagan problemas. Estoy en la búsqueda. Estoy en la búsqueda. Ya va a venir a el corte de pelo y va a decir, si vos tenés el corte de pelo conmigo, tenés la entrada para Camilo. Sí, en el bosta. Camilo, 70 de entrada. Pero, pero sí, mirá. Oye, me fui en un charco de agua, que tan bueno. Ojo. Tengo tensión dispersa, chicos, perdón. Entre los... Vayamos notando Guada. Una paloma. Cuando digo Guada, creo que digo Mateo. Entre los que pongan me gusta hoy... Tan igual yo si cuando digas Guada, es Mateo. Es Mateo. Carla y Plitri, por ejemplo. Y tirás los nombres de mucha gente. Vos sos Mateo y Guada, vos sos Plitri y Carla. Claro. Y él le preguntó a ustedes si viene la pantalla. El Emi renunció pero sigue viniendo. Como que tenemos esa relación tóxica. Porque Emi pensé que ya no me había ido. Yo dije, listo, hoy tenemos siete cámaras menos, un micrófono más. ¿Vas a seguir viniendo Emi o...? El Mati está en Zoom. Está en la casa. Bueno, entonces. Ese Mati no habla, nada. Vos ponen una pantalla con el Mati y es lo mismo. Entonces, Emi. Se ríe, aparece. Emi, Roxana. Mati y... Otra cuadrada. A Euclides. Porque lo tiran difícil. ¡Prócata! Lo voy a saber porque lo tiran en un medex. Entonces, tiran. ¿Qué pasa? ¿Qué hace pipa? Si abre la puerta. Qué finito para pasar, pa. Es la CGT, por ejemplo. Están grabándote todo, Julio. Están grabándote. Parecen el Suki. Todos planeros. Ahora, no. Tira beso. Todos planeros. Sí. El Suki, bueno. Todos los operadores son robustos. No se habla de cuerpo ajeno. No, estoy hablando de... Espera, mirá. Vamos a echarle un poquito de eso. Vamos a echarle un poquito de eso. Viste, el no se habla de cuerpo ajeno. Está perfecto, digamos. Pero, ¿cuándo no se habla de cuerpo ajeno? Porque, por ejemplo, vos con tu mejor amigo. Habla de cuerpo ajeno. No, no se para jero. Digamos así. Sí, sí, sí. Qué gordito, qué flaquito. Tiene ni gordo. En el barrio no se habla de otra cosa que no se habla del cuerpo al otro. El pelado, el narizón, el pan, el pan. Pero estás en un punto que es como un hipócrita. Entonces, no, no se habla del cuerpo. O sea, ¿por qué encima hablemos del cuerpo ajeno? Para mí no puede hablar del cuerpo ajeno el que no tiene confianza con vos. Para mí, claro. Ese es. Ese es. Ese es un hijo de cinta. No, creo que debe tener que ver con uno, suponete. No es lo mismo que yo venga y te diga, va, el chico culiao, está pelado. A que venga uno de la calle y te diga, eh, Camilo, se te voló la chapa. Voy a decir, no, no, va, culiao. Pero, aquí le decís chapa. Porque incluso a mí me pasa, nosotros hacemos videos. Y de repente, viste que siempre está el que, en vez de poner algo del video, que pueden, de última vez, decir, prefiero que digan, no está bueno el video. No, de repente, eh, Camilo, el nariz, Juanel. A mí me agarró una persona. ¿Cómo el nariz? ¿Por qué está conmigo? ¡Eh, mira la cara de rato que tengo yo! Porque en esa época no se pelaba él. Entonces, cuando decían eso, mi primera reacción por dentro era, yo no le puedo decir cosas en el nariz, culiao. O a racho. No, para, toma, entonces, retoma este. No, eso es la pachis, culiao. La pacha tiene cuatro cosas en la mano. Dice, me da más, pero tiene cuatro en la mano, gorda. Ah, no, 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 no. No, es para que no haga más viaje el pipa. Toma, me, chame. Pero, viste, cuando te da... No, 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 no. Pero es como no te da esa sensación de decir, no, yo no le puedo decir nariz con él. No, es autoridad. Es como, ¿sabes con qué me pasa ahora? Yo le puedo decir cualquier cosa a Millen. Pero de repente aparece un colombiano que dice, eh, Millen, no, 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 para, para, para. A Millen le pego yo, Julio, no le va a pegar un... Es como si fuera un surdito. Claro, es un surdito. Los padres nos cagamos, trompamos toda la vida. Y cuando venía otra, ¿qué vas a tocar a mi hermano vos? Claro. Yo no le pego,omma. Creo que la... Yo al pipa, por ejemplo, con el pipa tengo una relación ya, digamos que él sabe que yo le puedo decir cualquier cosa pero está todo bien claro aparte también está bueno porque te da una ley cuando no te dice nada yo creo que nosotros tenemos un respeto de que nos podemos tener un chiste pero no nos podemos boludear está bien pero vos por ejemplo vos podés venir a decirme que para una contextura física mía nadie se anima a decirlo ahora si mi amigo el barrio por ejemplo y que salte otro y le diga de lo mismo en eso por el momento siento que son muy felices y no está bien pero es como que para la posteridad sos así pero con tu grupo de amigos íntimos claro creo que está bien para por ejemplo esta cuestión de las redes que vos puedas entrar con el cualquiera pero me entendés porque vos decís está bien ahí me entendés pero y está mal del otro lado o está bien porque todos entendemos en qué en qué contexto lo estamos hablando que es llorativa no está diciendo que gordo hijo de mil pus creo que tiene que ver lo mismo con las miras vos una amiga capaz que puede venir a decirle boluda te quedas mortal ese pantalón no si es amiga mía de verdad le digo una así claro pero no es lo mismo que una amiga que pasa que vos le diga uu que bien que te quedas ese pantalón me diste acordes de algo boludo que yo en un video tuyo en el que no me acuerdes como una canción y le tocás el culo a la lola y se llama un barba abajo mal que te digo la verdad cuando yo le dije que hace mardo haciendo esto porque aparte digamos de un guaso que está muy consciente muy comprometido con todo digamos pero era porque ahí la cuesta era el exagerar la cosa del guaso pero después las reacciones fueron raras porque una cosa es bueno le es como acá lo que estamos jugando era exagerar la cosa del guaso es sos guaso tenés que pegar el chirlo pongo muchos tipos diciendo bien vieja de onda lo estás llevando a el guaso pero las reacciones eran medio raras los que estaban enojados la mayoría lo entendió era el mejor ejemplo para el que no sabe profundizar en ese tipo de acción digamos decir cosificaste a la mujer le tocaste la cola la persona que dice boludo si vos tu pareja te sigue gustando le tocas la cola le toque al chirlo pero a la vez estás cosificando a la mujer con la acción para mí se armó un re lindo debate ahí yo creo que si no participaste vos yo creo que si vos lo haces en tu casa no te estás bajando línea claro pero lo que yo dije ahí fue en un momento iba a contestar un par y después dije quiero ver qué contestan porque es lo que decimos siempre no se hicieron el dedo el clave pa porque es lo que se ve y se cae dentro del vaso el que me lo enseñó a mi es para mi la persona que peor reaccionó históricamente a los comentarios me dio un este culiado este culiado para mí era el guaso que peor reaccionó a los comentarios negativos pero a la vez me enseñó cómo entender los mensajes negativos porque este es en guerra va pero un día me dice culiado si hay 500 comentarios y 300 están en contra por más que estés de acuerdo o no es que estás haciendo algo más claro sí 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 vos podés decir ay no es tan grave pero si todo se está pariendo pero acá si vos entras en los comentarios ahí ponerle 500 comentarios y hay 5 negativos después un debate abajo que yo ahí dije no voy a contestar porque me encantó el debate que se armó gente que contestaba chicos son pareja es un ambiente de pareja con mi hermano nos dicen todo el tiempo a esta mancha se va a hacer la vecina claro claro si yo estaba en la vereda y pasa Lola caminando por más que alguien sepa o no sepa que pareja y yo pum le meto un chirlo está como el orto ahora Wado va a poner el video para que lo veamos listo bueno gracias a las marcas que nos acompañan no le peguen un chirlo a Wado en la cola cuando pone el video chicos boludo ahora tenemos producción algún día pero tenés pero va a pasar estoy muy cómodo está bien es que para mí este programa es esto no piden más que esto no es que para mí es lo que decíamos que te piden que te piden siempre orden no lo que hablamos al principio siempre te piden que te ordenes cuando te ordenas te dicen está muy estructurado no esto es así porque aparte lo que hicimos es súper fácil y aparte no sólo lo que hicimos juntos lo que hace Camilo y lo que hago yo por separado es así y lo que haces vos la concha de tu madre que sea la última vez es que en realidad significa para mí el límite ¿sabes cuál es el límite para mí? digamos cuando primero cuando perdés la comodidad y segundo cuando lo haces por obligación para mí esa combinación de dos cosas es cuando decís me acabo de empantanar acá y de acá no salgo pero mientras vos sigas haciendo lo que se te canta lo huevo que teóricamente te pondría en un lugar de buena defensa porque estás seguro de lo que estás haciendo claro me divertí Julio no es el formato hay gente Cami que como por ejemplo él no hay que ver con caras tiene muchas caras pelotudos pero hay gente que necesita una estructura y en esa estructura se me es cómodo y cuando le faltó uno Julio va a este bolso la próxima vez que viene que no va a venir yo otro día busqué tu casa Julio pero le falta una cosa y se sienten mal hay gente que se siente cómoda con la estructura y gente que no nosotros nunca nos sentimos cómodos con la estructura ¿qué pasa? mira el culo de este bolso pero pero para mí yo mando a ti que dame mi mamá para mí claro es más es que te da es que te da este formato de desestructurado y desorganizado que un día vos estás aquí y de repente hay un Julio acá tocando la guitarra otro día lo llama la madre otro día entra la Pachu un día no entra una roba si no nos que seguro estoy si no nos llamaría pasa que está adentro los que no vieron los programas anteriores entraron dos si se fijan el primer programa no se escucha el segundo momento se escucha bien claro en el anterior hay un delivery que no entienden nada lo que dice pero entramos un delivery y ahora está el buguito que no le pusimos micrófono entonces claro se escucha bien no pero se le escucha bien yo acá lo estoy escuchando el aurífono el... 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 el aurífono el aurífono el auriculare dice claro que se escucha bien o no ni idea porque para porque ustedes por ahí no mienten porque yo la otra día puse la última vez y se escuchaba bien pero por ejemplo la música estaba fuerte Plipli me dijo yo ya lo escuché un montón yo me escucho bien Camilo yo me escucho fuerte y claro el lugo ahí listo yo quiero escuchar no no emi no miren lo que me hizo el emi que te hizo le digo yo Camilo se escucha bien si yo me escucho bien si el lugo me dice toma la auricula la chica claro así me dice el avión chino y vos 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 que buen antazo pero eso maneja vos Julio que buen antazo que buen antazo que buen antazo que buen antazo y vos lo freguen en mi la ruta que me gusta que se maneja vos Julio yo no te acabo de pedir anda corriendo gateando a buscarme un choripán Julio es que yo habíamos tenido una charla previa con el que yo le decía Julio pincha mucho el huevo con el chino el chino era pendejo este le daba un confianzón se tocaban los huevos se hacían jodas le digo se daba un beso un poquito daba otra que se le decía chupado después vení el otro pero ya si le lichaban los huevo jajajaja eran unos acosadores pero ya no la escribieron jajajaja pero pasó Barté dijo Cami no se si las mías pero la de la ruta fue un montón boludo se frenó y dice bueno manejamos y dijo yo, no puro es un montón chino lo amamos al chino que es grande desplante pero eso me acaba de decir ay mi Julio no, eso le da el estar renunciado no, hacer esta generación es nueva eso es que yo mañana no vengo porque la luna no está llena aparte, culiado, empecé a estudiar programación me compré dos criptomonedas y mañana no vengo a laburar mal, boludo mal el criptomonedo es merico, eso no estoy estudiando programación me va re bien cuando un pibe estudia programación si un pibe estudia programación posta olvidate que no lo vas a hacer laburar en nada porque posta o no, Mateo laburar en programación no lo vas a hacer laburar ni acá ni en tu peluquería porque le pega si, ahora si sucede que hace un mes que están haciendo programación y te dicen chao, no quiero más tu peluquería te voy a decir, no, bueno, terminé estudiando programación nada para mí el programador artesanal ¿cómo sería? ese es un buen curro me suena a ver programación artesanal volviendo a lo que hablamos al principio se escucha perfecto dice la gente el barbero artesanal me suena que no hay canción para la maquinita me acaba de caer la ficha cuando cambia y dice el programador artesanal me suena a uno que está diciendo bueno, acá estoy con una hoja y un papel en la médula excel jajaja y te estoy notando tu ganancia muy bajo, muy bajo pero che, no tenías que estar con el todo internet no, soy programador artesanal pin y pin, con un abaco dibujaba ahí si jajaja ya, porque era chiqui jajaja esto te salía a ver un abaco yo soy un profesional de también mira, escucha esto te ha dicho un poco aparte de toda la música todo poneme una música de mar así como una onda música de relación esto es un momento cumbre de Camilo Hinaldo y María María a ver, a ver a mí hay gente que se haciera de la paja con esto jajaja hay gente que cago en vivo jajaja jajaja a ni se da a nadie a que nos tira a ver ahí shhh 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 no me voy a la boca jajaja jajaja shhh 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 gran palo de agua gran palo de agua gran palo de agua el de esta antes que a mí el de esta cuando hace el shhh shhh no me sale a mí no me tengo aire uy boludo perdí años en la secundaria no boludo gran palo de agua no puedo tomar trasé el piscino como 3 años para hacer no ya boludo ¿qué? ¿qué hora es? es todo es todo ¿eh? chupo que jajaja camilo Nicola mira boludo Camilo Nicola está transmitiendo en vivo mirá es el de instagram boludo estamos pasando re bien acá boludo jajaja uy boludo pensé que no me chupaba más ¿sabes? ¿sabes por qué pregunté? pensé que me chupaba más en soledad pensé que me había pasado en maría maría ¿sabes por qué pregunté la hora? porque digo boludo capaz que lo estamos haciendo larguísimo ¿a qué lo arrancamos? 1 hora y media está lindo pero está bien está bien está bien ¿cuánto? en el momento pensé que eran 3 horas estaba pasando color tipo así boludo estamos re bien en 82 boludo yo estoy re contento con esto pero aparte no pero está bien que la gente no se pochentito no pero ¿cuánto hay en instagram? 120 bueno son 200 bueno si no tuviera en instagram habría más en youtube porque los de instagram y si tú más en youtube claro claro los de instagram siguen en youtube porque son vagos son vagos vagos son de esa generación bueno bueno si vos en instagram no le das este chanqui se tiene que ir a youtube si te quieren algún día van a querer venir y ya va a ser tarde y ya va a ser tarde y no se lo imagino solo un cupo de 82 no pero boludo está muy estable el número está bueno así se siente significa que hay mucha gente el Adri dice orgulloso de vos Camilo tremendo ese palo de agua gracias el Adri ya sí sacó ese tipo que saca entre las cosas que dejamos de hacer con Camilo y no hago los shows porque nos profesionalizamos ¿te diste cuenta de que pasó eso? no es como que nosotros tenemos nunca una cosa también no había que hacer lo que hacíamos maría maría de que maría maría es cogeando yo malpita gracias pero está bien porque te pegábamos a todo eso pero en un momento en Plaza Güemes llegamos a un híbrido entre lo que hacíamos maría maría y lo que después hicimos en temporada sí cuando empezamos a hacer temporada en Galapá y esas cosas y eso todo medio como que lo profesionalizamos demasiado pero un punto álgido de Camilo y Nardo era el palo de agua que no lo volvamos a hacer nunca en maría maría se paraba todo Julián se lloraba la gente esto no no se lloraba lo que acaba de hacer Camilo es una prueba pero una prueba una posición se frenaba se frenaba yo me corría del escenario la gente dejaba el cubierto en la mesa esto es bien hecho no no sabe lo que es malo pero después nos profesionalizamos una pantalla con un mar la gente sale y llora es como cuando haces costillero y sacar el costillo cuando seamos viejos y yo tenga por ejemplo 78 78 va a llegar y él tenga 74 vale vale vamos a hacer un show donde volvemos a hacer un show de maria maria que lindo estoy pegando mis portes bueno te acuerdas los chistes de jesús que hacíamos yo lo quiero hacer porque te dije no te dije pero te iba a hablar voy a usar ese monólogo bueno vos usas la parte de tu hablar no me acuerdo cual era no así que no puedo hacer está muy bueno vos sabés que eso es lo muy loco parecemos dos viejos shotos hablando de nosotros ehmm los monólogos que teníamos con él o sea nunca los escribimos no los iban haciendo el show o sea no hay un registro ah mirá no es que me asentan te acordamos cuando vos no tengo que ir por ejemplo te inventas ¿sabés lo que hacía? me dicen que tenía que escribir el show me dice para que no te lo copien bueno ahora decían bueno el techo es blanco ahí hay un cosa solamente para llenar digamos letras porque no hay forma de que te lo lean no sé quién se va a ponerle el show no 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 salvo que te salga un problema digamos pero como los monólogos nuestros salvo que hay un correo cópico y tampoco se si haría el quiroco pero agarra así cuando la pared tiene esto pa 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 este levita sentado con los auriculares porque cuando nosotros ¿sabés que nos pasaba? el show era con todos los monólogos te acordás que nosotros por ejemplo hacíamos temporada el show seis veces por semana siete claro pero de repente en marzo no íbamos de vacaciones diez días nos olvidamos esos diez días y era che hay que hacer el odontólogo que venía después de no olvidamos porque lo hacíamos tanto en el escenario que cuando dejamos hacer escenario se nos borraba el ¿sabés que para mí? no grababan como para así bueno me veo no no después después lo empezamos a grabar nunca nunca en mi vida salvo con Pedro Alfonso ahora cuando actué en las temporadas agarré un guion no nunca agarré un guion no 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 cuando yo fui a ver el estreno la primera vez que este se estaba haciendo caca encima la primera de caco yo viví todo el proceso yo lo conozco tanto a camino que yo viví toda la previa por historias de Instagram por publicaciones todo viví toda la previa de lo que fue su preparación para la primera función con Peter y yo decía lo que la está sufrir no te cuorea porque le están diciendo ahora aparece y decí hola bueno pero mañana capaz que apaga lejos y digo no no mañana aparece y decí hola y fui al estreno y cuando vi como lo hizo en el estreno al otro día hablamos por teléfono le dije Julio hace comedia dejé romper un huevo con el stand up comedia comedia es re lindo si te hay un punto pero yo creo que también si yo lo hiciera como con Pedro no es bueno que Pedro te da mucha libertad él te da un guion vos lo podías dar vuelta entero pero digamos la interna tenías que más o menos ir a ir a ir el cierre tenías que decir me acabo que te decía yo no voy a entrar por esa puerta y vos podías decir tranquilamente ni en pedo entró por ahí claro o sea lo podías bajar a tu léxico a tu forma digamos y te dejaba legal ahora pero ni en pedo entró por ahí si te lo acertaron es toda la temporada si o no no lo que tiene Pedro ahora es muy flexible claro no me voy a decir ni chupado si yo no hay forma no lo que Pedro por ahí te decía de medir siempre te lo decía con un amor zarpado nunca era viste no digas eso nunca si no de che cambie probé con esto porque también él tiene su manera para mí mi público sabe que puedo decir ciertas cosas no es que hacía que raro pero si en la obra de Pedro que por ahí es una cuestión familiar en el comienzo porque tampoco es la familia de menudo tiene cositas como que él sabía como que él sabía más o menos no sé yo en un momento en la obra decía anda a saber por qué colector dentro de eso que para mí no me parecía algo fuerte claro y me dice no porque el colector tengo como medio fuerte porque también es su criterio sí 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 pero también te agarran justamente ganas en el caso digamos de hacerlo bueno capaz que en mis reglas por eso por eso claro y va por ahí y capaz que es otro público también y eso me pasa algo por ejemplo con el vocabulario que dice mi show y yo y yo te dije no hay que bajar las malas parques no culo hablo así pero si hablamos así bueno pero hay gente que te dice que ordinario que son de otro lado que son de otro lado entonces no va a hacer un show bueno claro eso es lo que hablamos hace un rato el hate si no existiría boca si no existiría es que aparte justamente creo que viene lo malo que decimos reciente si lo dejo de disfrutar o lo siento obligación o estoy forzado o incómodo ya no está bueno entonces estoy en una oficina encerrado ocho horas diciendo por qué mierda me acabo muriendo es lo mismo es que boludo yo creo que el mundo sería diferente si la gente hiciera lo que le gusta y capaz que no por una cuestión de necesidad o por lo único que tengo lo que sea porque a ver uno decide que sea lo único que tiene y no probar lo que realmente yo lo único que hago es lo que me gusta bueno pero a ver nosotros hemos tenido la posibilidad hay gente que no pero también lo que yo estoy de acuerdo con él que yo a dónde lo llevo si se entendiera a nivel patronal empresarial todo de que vos tenés a ojo tuyo gente que pueden estar dentro de tus reglas haciendo lo que les gusta por ejemplo acá decimos él va a hacer un show y dice dos puteadas y es un ay que ordinario pero después el mismo que le dijo que ordinario está el chocho con el mole mole diciendo culiao 20 veces si nada por eso entonces si vos decís bueno vos estoy en una empresa donde vos querés escuchar rock este quiere escuchar cuateto aquel no quiere escuchar música y lo podés como de cierta forma que cada uno lo puede lograr de tal forma y listo lo que pasa es que estamos también en una cuestión de que lo hablamos al principio viene lo mismo todos te quieren ordenar y cuando te ordenas te quieren desordenar culiao o sea decir ay chicos en realidad te quieren ordenar a su forma claro o sea que hermoso eso que dije bolu claro porque el orden es de cada uno culiao y volvemos a lo de la pieza y el baño dentro de tu pieza y capaz que tu pieza para mi uno es poronga porque tiene acá una cosa y vos entras cada uno tiene su orden ayer me paso boludo estaba en el teatro ayer en Berrota en San Francisco en San Francisco por este había una dos tres cuatro cinco filas de asientos un pasillo un dos tres cuatro cinco y estaba arriba del escenario y las asientos estaban acomodadas no con la mitad del escenario o sea el pasillo no estaba en la mitad del escenario ooooh pero es rico y la luz estaba puesta digamos como el escenario y la mitad del pasillo estaba cruzado uuuh vos no tenia un desorden cerebral vos no le digo es muy dificil yo que me ponga en el pasillo claro tiene tóxica no porque uno es casi cuando se suba en el escenario busca el pasillo sabe que si tiene el medio tuc tuc y acá estaba buscaba el medio del pasillo y luego me quedaba acá si y me tenia que ir por las televisiones que me coste un punto y digo estaba en el no en el ensayo digamos en el en el micrófono lo curioso es mucho que saquen esta fila de acá y también otra vez son porque eran 5 filas 5 filas me pasaron la quinta fila a la sexta vendría a ser el otro y me quedaron 4 en este lado claro digo ay Juliado este es el par de cerebro boludo hay porque tener la ventaja que eran movibles claro pero para mi es una cuestión que es o es legal o es de o es de arquitectura o algo porque es muy común que vas al teatro donde la butaca estas al lado del piso Juliado si eso es lo clásico y vos tenes vos estas parado en el medio del escenario y hay una fila ahí y una fila acá pero no es simétrico al escenario para mi tiene que haber una cuestión de numero de butaca algo así que lo arman porque no tiene sentido hay lugares como el teatro real hay el pasillo del medio listo Juliado te soluciona la vida pero hay lugares que lo hacen medio así que para mi ¿hay alguien que trabaje en armado de teatro? ¿hay alguien que tenga crédito en el celular que me pueda prestar? jajaja ¿hay alguien que me pueda sacar el crédito hubo que me metí como un imbécil? escucha alguna vez te paso de cortar el pelo y que diga uy culo le corto como el orto no me paso de de si si culio no 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 culio no puede haber cortado desde la primera vez bien no 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 claro que no 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 pero escucha lo que a mi me paso lo que a mi me paso fue que no voy a dar el nombre pero vino una persona muy famosa y me pidió un corte y yo le dije ¿estas seguro lo que me esta diciendo? ¿quien fue ese? si no voy a dar el nombre no 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 si es tele de córdoba no es muy famoso no 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 para cuarteto fútbol fútbol humor música me pide tiene el rubro tiene el rubro apareció en fotos en la pantalla ¿es este? te juro por mi vida que no voy a decir escuchas que juanito 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 así me estoy corte no una cresta no no juanito no le decís para vos pero te va a quedar así te va a quedar de esta manera si no pasará te pidió una cresta y se le hizo pensé a famoso que sea el derecho a la cresta juanito y le queda como el orto no me gusto el juanito no pero espera pero lo pidió el boludo pero espera una cosa es que le quede como el orto y una cosa es que vos digas que tiene gaitazo que tiene gaitazo eso no eso no me pasa para mi me pasa cuando me dibujo viste que estoy dibujando que así ah ¿cuándo dibujas vos Camilo? con el pachiculo dibujo una sirena me sale como el orto no yo nunca voy a evolucionar no vos has evolucionado en el dibujo? yo yo por ejemplo en la misma casita con la chimenea y lo humito en forma de nube no no el caminito y el árbol con la K con fruto ah este hace retarto yo pego un negrito vos este cuñado no sirve para todo este pachino que no sabe hacer hace el baile de cisne cuando mira con la brochota vos sabes que te va a morir joven si seguro lo vas a probar porque encima esta la escena de la escabio pero yo me paso que yo con el dibujo evolucioné muchísimo hasta los 20 y llegue ahí dije no se llegaste a donde o traigo hago un dibujo así compadro si yo dibujo así ahora a los 40 voy a hacer kilos no me queda ahí no yo tengo una cosa que por ahí cuando me pongo a pintar más de media hora que ya me considero un profesional del pintador empiezo a buscar mi propia técnica si ya lo empecé a romper no yo me voy a pasar en línea porque así de rebelde sol jajaja porque para mí no venía yo no me voy a poner mi dibujo para decir tú lo empecé a ruina no no eso es arte no yo hice cuando iba a la primaria hice un dibujo a escala de un libro que era una foto de los inmigrantes de la época no sé foto de los inmigrantes muy metropolitana no 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 era tan grosso el italiano pero la hice en una cartulina el dibujo y era para un concurso que se hacía en Mendoza un concurso nacional y ganó el dibujo mío y la maestra se llevó el premio y no me dio nunca el premio me cago el premio me cago el premio me cago el premio me pese una bronca jajaja te juro y la mamá se orgullosa mirando el libro si? hey! si! gané las olimpiadas de matemáticas anda si te cubuleadas son ñoñazos mi vieja tiene el cuadro ahí de las olimpiadas de matemáticas pará Hugo pará yo me he servido médico cubuleadas de matemáticas pará dos carreras de mierda me he servido Hugo yo estoy pensando en que estaría buenísimo me estoy metiendo en la producción viva si de que venga seguido que ustedes pasen un rato y venga un día de música un día de músico otro día de chef otro día de pelotero otro día de... no tanto tiempo como hoy porque para mí hoy estuviste un montón demasiado demasiado ¿qué pasó? vibro no, no, no vibro por cualquier cosa pero... ya ahora me estoy pensando un poquito bronca y después pasa me estás en un miraje ¿ves? somos todos inútiles dicen nos estás haciendo que ha molesto todo sos talmólogo músico chef peluquero matemático dibujante ¡MATEMÁTICO! dale no, el número la lleve siempre no la voy que falta ahora ¿qué pasó? tengo que terminar mañana a las 9 boludo esta mañana me olvido estoy para hacer algo voy a tomar 72 de pitbull a las 9 me olvido boludo yo tengo un programa ¿no es el mañana? eh... yo mañana tengo radio a las 9 bueno eh ¿ustedes tienen programas? ¡posesivos! yo tengo que seguir más de las 3 de la tarde con el canga ¿con el canga? si uuuh... me culé tu arma venga no tiene que ver el canga ¡está mi tanga! ¿me sonó el tanga? bueno ese es una charla en canga estamos buscando justo el momento para contarte a las 10 a las 10 con el chico este con el muchacho este que vos grabaste también de educación vial no, 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 no te estoy entrando 10 mañana dame un segundito pará ¿a qué hora? ¿en dónde? guadra guadra a las 10 en no diga la dirección porque va a haber un montón de fanáticos a que le firmen las tetas ahí te voy a mandar la dirección en no me va a fallar Emi porque estamos de la pinche no, no se puede fallar no me pasó lo muy loco pero bueno ahora entiendo por qué renuncio no, no, no hazme ir un culiao son las 11 son las 11.24 y le acabo de avisar que a las 10 filmen mañana claro, me entiendes un día me pasó lo muy loco que no va a venir no se puede renunciar a nada es decir un día tenía una reunión de trabajo era una propuesta ahí tenían que ir y me habían dicho ponele 10 de la noche nos juntamos en el bar tal a charlar este tema que esto y el otro bueno yo un día tipo no sé si domingo o lunes dos días que no laburo entonces digo bueno voy tranquilo voy a poner los domingos y los lunes que rabo que son los pelucos hijo de puta que son los peluqueros dos días otra razón más para odiarme está muy bien que se den los lunes los curentes escucha entonces voy digo voy tranquilo con la hora que se no todavía cenado y no era cenar era juntarse a hablar de negocios no te quiero interrumpir más te digo que era el problema nuestro siempre que el único día que teníamos libre es cuando no era bono tus culeros no nos podíamos cortar nunca el pelo es verdad ahora seguís como era volumen son buenas juntas también si 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 para chupar pero nosotros nos pasa mucho con los músicos con los futbolistas son más o menos como el mismo día el Pedro claro boludo y escucha no paro no lo dejamos otra y voy yendo a la reunión me estaba sobrado el tiempo digo pasa por la colon viste que hay una colonia en la plaza Jereno en el barco hay un poco de choris ahí digo clavo un choris freno compro un choris y luego no se culio de metes y picante a que hora era esto? y esto era 9 de la noche oh que rico quien se clava un choris a las 9 de la noche y culiao no? si culiao si como no depende de donde vengas iba a ir a la cancha si yo no había dicho nada no había dicho nada todo el día quien se clava un choris a las 10 de la noche tenia no había comido en el día dormia esta tarde viste cuando ay pero el chef él es chef otro en modo doctor yards culiao meten la cuchara en el coso rojo ese y ya se hace al choris culiao yo pum le mando arranco la moto hago 2 cuadros claro claro te he dicho diablo pero era del diablo si 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 iba así Uy, no llego la concha del olor, tenía que ir, no a Córdoba, Colón, no a Córdoba. Uy, la puta madre, dos cuadros, no daba más hermano, no daba más. La concha del olor, ¿me tengo que volver? ¿me tengo que volver? ¿A dónde te volvías? A mi casa, digo, la concha del olor, lejos, no. Se me prendieron el ámparo, el shopping, estoy al top. Nuevo Centro. No, no, sí, a mí no me importa nada, yo... No, el Nuevo Centro siempre salgo, sí. Shopping, entro. Baño discapacitado. Oh, el baño discapacitado. Es un muerto, Julio. Es como el de un hotel, el baño discapacitado. Algún arquitecto en su casa le dice, casi que el baño discapacito es el shopping. Nunca no hay papel. Puede faltar papel en todo. No, tenés bocadito fino. No, 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 no. Fruta de estación. No, me trae como un desesperado. ¡Pum! ¡Tac! Te limpio, señor. Me voy. Empiezo a sentir. Tengo un ratón en mi culo. Y veo que este que tiene abierto hacia abajo. Y así de llueve. Golpe la puerta, Julio. Ah, un discapacito al centro. Quería entrar, Julio, al baño. A cagar yo. ¿Vos podés ser discapacito? No, claro, pero ¿sabes qué? ¡Párate y pelear! ¿Sabes cómo se va caminando así, joder? Claro. Se va así. Ey, no se iba. Yo digo, se va a calzar, se va a ir a otro. ¿A dónde, Julio? ¿Qué? Se va a calzar, está parado, Julio. ¿Por qué? Se va a calzar. Se va a calzar, está parado, Julio. ¿Por qué? Se va a calzar, está parado, Julio. Se va a calzar, está parado, Julio. Acordate. Pero yo tenía que salir. Se va a calzar, se va a ir a otro. Siempre hay un solo. ¿A dónde va a ir? ¡Ya salgo, le digo! ¡Discúlpenme! Y luego que sale. Ah, podría hablar. Y se aleja. Pero no se iba, Julio estaba ahí. Viste que el lobo se etiqueta ahí. Bueno, ya está. Tengo que salir. Tengo que salir. Y salgo. Sabe renqueando. Sí, Julio sale. Claro, claro. No se sabe cómo se... El incapacito así. Vamos a poner ahí caminando todo el pase. Claro, todos caminando. Fuerzo menos. La gente me mira y ya está, Julio. Imagino que recién llegué diciendo... Menos mal, ¿qué no pasó eso? La policía, cabrón. FB. Vale, se va hablando muy bien. ¡Oh! Mira a los patones que le puso la cámara. ¡Qué rico, culiado! Bueno, ¿verdad? No le vamos a hacer publicidad. Como que nada. Mirá la gente de Plan B. Ah, Plan B. Que me lo voy a hacer publicidad, culiado. Lo más acero que tenemos a Jesús en la ciudad ahora. Yo no le voy a hacer publicidad, Plan B. ¿Sabes qué? Ah, lo estoy haciendo publicidad. ¿Están diciendo que tenemos que comer? Sí. De 11 y 29 es el momento de septo, mi parche, chico. Uy, encima hicieron una cosa en Plan B. Sí, ahora 50 hay número, mi parche, chico. Aparte hicieron una cosa en Plan B que le vengo pidiendo a los bandos un montón, que le sacaron ese aluminio que le ponían. Sí, ¿por qué le pediste eso? Sí, porque le tenía gusto metálico. Lo único que lo mandé en Calent. Y ahora... Y ahora está rico. Yo creo que nos vamos a ver. Che, pongan like, suscriban. ¿Qué like? Qué pelotudes que me... Qué boludo que me sueno conmigo. ¡Pongan like y suscríbanse! Por eso digo que me pusieron... Pongan like. No solo, culiado. Pongan me gusta. No, nada. Pediste pelotudes. No, pero aparte ponen me gusta, no like. No sé qué es like. Sí. ¿Por qué siempre tenemos que meter valor en inglés? Pero aparte que a mí, si el valor es salir en inglés, pero si voy a entrar en esa parte, YouTube te pone me gusta, no te pone like. ¿Youtube te pone me gusta? Claro. No, a mí no. No me conoce. Che, bueno, vas. ¿Juguito le pasaste bien? Sí, vamos. ¿Vas a volver? Sí. Para la próxima vamos a volver preparados. Cuando entré vas a hablar o de chef, o de oftalmólogo, o de músico, o de peluquero o algo. Hoy, hoy, hoy estuviste pelotudeando. Sí, sí, sí. Es que es un poco más. Uh, al lado del fuego ahí, hacemos un fallito y... Si no los cobran, pueden venir con los amigos. No llegamos. Listo. Sí, vamos. Nadie cobran. No, no va a cobrar. Nadie cobran. Por la duda, viste. No, en realidad es así que eres Biply. Se dieron vuelta todos, chicos. ¿Cómo nadie? En realidad nosotros los... ¿Quién vio que mandó el Ministerio del Trabajo? Por ahí tenemos otro ancoramiento. El Adri de Tutu vino dos veces y como quiso cobrar le dijimos chau. Y ahora chate. Claro, ahora comentá. Che, bueno, escucha. Si le gustó... Bueno. Y yo también. Ahí nos pasó la Alia. Recomiende. Vamos a volver el domingo que viene a las... Nueve. Nueve y media. No, nueve no. Nueve y media. Nueve y media. Nueve y cuarto. Sí, pero después arrancamos más tarde. No, es así. Nueve y cuarto, se prende la cámara. Oh, pero yo me quiero dejar de chupar vos. Lo voy a empezar con. No, yo me quiero chupar todo. No, sí me voy a chupar. No, también tengo una edad que uno tiene que estar chupado siempre. Qué más vale. Curio que te cuida ahora. Porque si no, no podés... Pero, es así. Vamos a las nueve y cuarto. Se prende la cámara. Si arrancamos o no es otra cosa. Trabás acá esta… Sí. Pero escucha. Vamos poniendo el cajero en el baño. Si el cambio hace caca, pum se ve ahí. Poniendo el cajero en el asado. Vamos a... Nos vemos el día del padre también que viene. Ah, mirá. Bueno, vamos a tener regalos. Vamos a quedar chupado. ¿Yo voy a estar chupado? Vamos a tener chupado. Yo vi a pasar también mi vida. Ja, ja, ja. yo voy a pasar el mediodía con mi hija y a la noche me chupan ¿sabes que me gustaría que la gente ahora si posta los que están viendo, los que están conectados todavía? uh, le estoy pegando el micrófono si, perdón si, están con mi vida ¿qué les parece un programa ahora? ya, rápido todo el mundo que viene hay función ¿en serio? hay otro lado tenés razón, tiene un viernes enteros par el sábado de mil dólares los amigos que vienen no estamos pagamos a alguien vivo che, pero mirá ¿pueden jugar este abuelo? Carlos Paga de acá, me dice boludo, no hay vida pará, pará, pará ¿por qué a qué hora la función? ¿por qué no va a ser cosa que me eche un pique y nos hagamos un vivo de camarín? nueve nueve porque el lunes feriado, recuerden que el fin de semana el recontrolante y el padre el domingo bueno, no va a ser cosa que ese domingo bueno, hagamos un vivo a las ocho bueno, vemos, espero, mira, espectacular y si no, bueno, el otro el lunes, o si no, carajo, el miércoles vamos a un paete y de vuelta el domingo film y levanta el miércoles eh, mira, muy bueno, loco hoy estuvo bien, hoy estuvo bueno hoy estuvo bueno, y se ve que los otros espectacular Edorma Flores dice, un mil hoy y siempre yo sé que él me extrañe, sí, Adria dejo que te voy a extrañar, mi rey ¿qué sabe por qué comentar? viernes y dolingo mira, es arpado, los tres tienen que estar buenísimo, con el todolugo Hugo bien, todo lugo bueno, se están, hola, dice Agus, Leonel llegaste, estaba buenísimo, cuando van a ser junta por ahora nunca no, no va a ser clara el día que le hagamos vamos a cobrar doscientas lucas Teníamos que hacer dos funciones durante el otro año. Pero aparte súper íntima, si onda para 50 personas a 300 lucas le han entrado. Claro, si te gusta y tenés tantas ganas, bueno, lo podés pagar por Regniguel, pero... Y pedés temas. Pedés temas, vos pedés todos los temas que yo voy a empezar. Pedís temas, por ejemplo, quiero que hablan de Mario Bro, bueno, y nos ponen en la boda. Miren, ese Pau Le Pérez fue un gol como el de Di María, Pau Le Pérez, que era el mujer Pau Le Pérez. Pau Le Pérez, Pau Le Pérez, ¿cuándo van a hacer los funciones? ¿Cómo es? Está muy bueno el programa y me cae de risa. ¿Ves tú? Sí, sí. Para mí es un rato libre con cámara. Bueno, esto es algo, el que quiere que sea un programa es un programa. Mirá, muy atente la secretaria de Wanda, ¿ves Wanda? Que si vos sabés cuando te ponés las pilas, todo sale bien, pues sí. ¡Ay, qué fútbol le quedó! Sí, parece que está cubriendo con todo. Corría el año 1934, ¿no? Nando Escanilla, 1942. Bueno, aquí ya hacen los restos del machito. Nos vemos en la próxima, que no sé si es domingo, el miércoles, vamos a ver, porque ahora el papudo este tiene funciones por todos lados. Ahora se le dio por actuar. Claro, se le dio por hacer plata. Ahora se le ocurrió actuar. Bueno, hoy me parece que fue el programa más... ¿Sabés porque estoy chupado que tú te pareces? Más el que estábamos buscando. Es que no pensé nada, boludo. Por eso. Ahí te doy la base, porque me decís que a mí no hay que armar el cárcel, así, listo. Porque vos sos bueno, porque vos sos bueno improvisando. Sí, sí, sí. ¿Vos tenés un pinchinón? Yo estaba diciendo la verdad. Che, bueno, me voy a comer... Gracias por todo, bueno, gracias a todos los chicos, a todos los que están acá. Vámosle, Hugo. Cuando quieran. Ate, boludo, a la pipa, boludo, a la nola que está afuera, a la guía, a mis dos hijos, boludo, a la pache, el nola, que se cae en el espíritu, pero no me... Escuchemos una cosa. Dicen que son demás. ¿Qué más está afuera? ¿Usted ve? ¿Qué más está afuera? ¿Qué más está afuera? ¿Quién está? Bueno, estuvo el Nari, el micro se fue, el Lepame, el Fede, ¿qué más está, boludo? El Adrien no está. ¿Quién está? No se fue ni vos, está, boludo. No se fue ni de nadie, creo. ¿Está todo bien? ¿Me olvidé nadie? Decime, ¿quién? Eh, un amigo de estudio. Ah, boludo, está el Martín, boludo. Martín, Martín. Hoy tenemos estos micrófonos, gracias Martín. Gracias Martín. Gracias, Martín. Martín, gracias, boludo. Gracias, Martín. Tincho. Es que Martín estuvo en los momentos justos, porque como no estaba aquí en la técnica, no me di cuenta. Es más jefe, ¿viste, Martín? Como dice, yo puedo ver más la vida, me hice más las perlas. Yo hice perfecto lo que tenía que hacer y fue y hizo su labura. Pero viste cuando dijo, ¿salen ahora? Sí, bueno, no, ya salen, ¿no? Vamos a esperar que no salen. Sí, 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 sí. Están las tres ligas. Tienes que comerlo a mí, tú también. Tienes ganas de comerlo a mí. Bueno, gente. Me voy a comer lo a mí. Gracias, eh. Nos vemos. Gracias, Luguito. Nos vemos. Luguito, nos vemos en el próximo.